Tranquilo, acá está todo, estamos con la niña en la cabina. Tenemos, mirá, Randazzo el árbitro. Un Guadalupe que tiene todo, sí, Castillo el primero, le carga el segundo, le encina el Tocuar. Correcto. Perfecto. La fiera acá los come a todos, ¿eh? Allí está el negro Olivera, sí, ahora lo tengo, aquel lateral que tenía Independiente. Y esto que está por arrancar, dos tiempos de 35, a los dos Nico les preguntamos, ¿sí, no? Exactamente, así está pautado. ¿Sabés que es la primera vez que vengo al nuevo más monumental? Es extraordinario, obviamente hasta el club, he venido más de 45, 50 años, pero es un estadio hermoso. Lo bien que ha quedado, uno por televisión tiene panorámica, las fotos, los videos, pero esto es infernal, es extraordinario. Público pegado allí, sin los alambres, sin la falla de contención, sin los fosos, buenísimo. Sí, señor. Una maravilla el estadio es... Una manteca. Es una maravilla el estadio. Yo soy anti-alambrado, cuanto menos alambrados haya, mejor. Sí, sí. El alambrado atrás del arco tiene cierta lógica, Nico, pero la verdad que el estadio ha quedado fantástico. Sí, sí, y todavía hay cosas por hacer, ¿eh? Porque si ven para el lado de la Sibori, hay una especie de construcción que serán todos los nuevos palcos de la Sibori Media, que es sector platea, y arriba todas las tribunas altas se han impermeabilizado y se le están poniendo butacas nuevas. Está creciendo permanentemente, se han aumentado la cantidad de estacionamientos internos, bueno, se abrió un restaurante. El estadio permanentemente en crecimiento y se siguen haciendo obras para que el Monumental sea seguramente el estadio más importante de Argentina. Gritan los hinchas de arriba, repasamos antes que empiece, para no comernos a ningún jugador, los 11 titulares de Independiente. Señor Nico Brusco, por favor, para ir tomando nota y chequeando. Bueno, anote otra vez. Sí. Juan Ávila al arquero, Viola, Ramón, Mateu y Almada en la defensa, Malvernat, Tomé, Toti Ríos y Emanuel Rivas, y arriba van a jugar Jeremías Cajiano y Emiliano Romero con la 23. 23 para Romero en lugar de Claudio Graff. Sí. Allí está Independiente Cajiano, mi viejo amigo del Parque Chacabuco que corría, va, yo corría a 50 metros de él, ¿no? O a mil metros. Jeremías. Independiente, River, Crivelli, Franco, Dudar, Tula. Abelairas. Abelairas, finalmente, el pinto. Barrado, Poncio, Ortega. No, Acevedo va a estar en el banco, por lo que veo. Bueno, entonces Barrado, Poncio, el otro medio, ¿quién es? Barrado, Poncio, Ortega, Alonso, Mora y el Chori Domínguez. Ah, qué equipo de ataque, Alonso con los dos números 10. Y el Chori Domínguez y Mora, perfecto. El Beto que va a jugar 10 minutos, por lo menos. En principio, 5 minutos, sí, capaz de, 10 minutitos. Y le queda larga la cancha. Si no me equivoco... Él lleva 20 años a la mayoría. Claro, sí, sí, sí. Él jugó en el 2013... No, no, 2013 no, perdón. 2018, 19, el partido homenaje de Rodrigo Mora. Ah, jugó. Mora lo invitó y jugó en este estadio. Escuchen. Ahí está, Alonso, Alonso, impresionante. Qué lindo grito ese, qué maravilla. Grito de guerra. El Beto jugaba bien los partidos grandes. Claro. Ahí está, Alonso. Va todo el Beto. Claro, sí. El Beto jugaba bien los partidos grandes. En el 75, cuando River necesitaba el campeonato, hacía mucho que no ganaba, 18 años. Alonso vuelve de una suspensión de 6 partidos por una expulsión con Independiente en Avellaneda. Y juega contra San Lorenzo. Y juega contra San Lorenzo en la cancha aquí, en el Monumental. River tenía que ganar porque Boca venía pisando fuerte y lo estaba encalzando. El Beto hizo un... Hay un algo del Beto Alonso que vale recordar, que es que fue un gran cabeceador. Un gol de cabeza en ese arco. Hizo un gol de cabeza en el Gustacá. River ganó 2 a 0, con 2 goles de Alonso. Y gracias a esa aparición del Beto, el River siguió hasta obtener el título del Metropolitano 75, que fue, repito, el primer título que ganó después de 18 años de sequía. El arquero de San Lorenzo era el paraguayo, el ya fallecido César Mendoza. ¿El Mono Ilustra era? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Ilustra, sí. ¿En ese arco, en el Río de la Plata? Sí, señor. No se la voy a discutir porque usted habitualmente gana, pero tengo ganas de discutíssela. No, fíjate, fíjate. Ah, bueno, bueno. No hay nada que discutir, hay que medir. Ah, usted chispeó, usted se choc porque nos juro. No, yo no pipí nada, no tengo amigos acá que me pasan datos. Bueno, River parado en la izquierda, en la derecha independiente, se viene a la última fecha de Liga Serios. Los datos que me pasan no son históricos, son datos de acá. Son datos postalinas, sí. Esto va a tener un condimento porque arrancó a llover en la noche esporteña. No, que falta Drácula nada más, ¿no? Solo él. Ah, un minuto de silencio, nos ponemos serios en memoria de Diego River y el profe de River, falleció hace poco, ¿no? Sí, ayer falleció. Sí, sí, lamentablemente el profe de Martín de Michelli, del primer equipo, aquel que levantó la copa cuando Enzo Pérez se la dio y River salió campeón. Sí. Ha perdido su vida, nos ha abandonado y en River lo recuerdan con muchísimo cariño y respeto, así que fuerte abrazo a su familia. Gracias. 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 Bueno, minuto de silencio. Va a sacar Rodrigo Mora, 2 de 35, última fecha Liga Senior por estar plaz para toda América, un privilegio estar en el más monumental. River con el Beto Alonso, primera intervención del sur, Don Norberto Osvaldo. Por bajo la saca para Leo Poncio que la va jugando para el burrito Ortega. Trabaja la pelota el burrito, va por afuera permanentemente. Abel Airas. Saca la pelota independiente en el fondo. Con dudar. Este es Emanuel Rivas, el zurdo. Maneja Romero, el 23. Otra vez Romero que recibe. Emanuel Rivas, el número 32, jugando por la izquierda. Rebota la pelota. Jeremías Calliano, el número 7. Allí está sacándole a Emiliano Dudar, que es el central izquierdo, porque es zurdo. El 37, el capitán Mateu. Por afuera le queda la pelota. A ritmo viola. Dije de dudar es Ramón, eh. Ramón es el zurdo. Se viene independiente. Por afuera, Rivas. Rivas. Rebotaba fuerte Cajiano. Era para Rivas. Pegaba la pelota en el central de River. Tula. El centro que se impone. Ahí mano. El árbitro dice, siga, siga. Rivas. No puede Cajiano. No, la va sacando Leo Poncio por bajo. El toque para el Chori Domínguez. Se viene el River. Por la banda y cuerda, permanentemente. Va atacando el jugador Abelairas. Toda para Rodrigo Mora, que está impecable. Sale a marcarlo lejos. Almada. Sigue Mora. Interviene Franco. Otra vez Mora. Mora va sacando la pelota al medio. Va a la pared de Ortega. Diego Armando Barrado. Allí está. Que devuelve la pelota. Coloca al centro Mora. Sale Ramón, el zurdo. Juega con el arquero Ávila. Primeras intervenciones de Independiente con el arquero Ávila. Saliendo con Carlito Mateu. En el banco de River está Nico Distacio. En el banco de River está el papá de Gallardo como entrenador máximo. ¿Y qué pasa por allí, Nico? Sí, está de pie. Como hacía su hijo habitualmente. Con un busito en los hombros. Dando alguna indicación. Recién decías Mora. Está impecable. Bueno, Mora va a jugar el regional de Río Negro. Arregló su incorporación a un equipo amateur, claramente. Que es el Atlas Argentina de Bariloche. Así que Rodrigo Mora va a jugar. Bariloche, lindo. Sí, se va a ir a Bariloche a jugar el fútbol. Se viene Rivas. Emanuel Rivas. Larga Rivas. La busca el Chori por allí. Se viene el Chori Domínguez. Alejandro con el número 11. Y saque de banda para River. Ahí está el papá de Marcelo. Máximo. Va sacando la pelota Leonardo Poncio. Larga para el burrito Ortega. Sale Almada. Almada. Atrás para Ramón. El ex Lanús. Gabriel Ramón. Va sacando la pelota. Carlos Mateu. En el banco de Independiente pasan cosas. El negro libera es el entrenador. Y está el querido Nico Brusco con los muchachos. Bueno, y de pie y conforme con este arranque del rojo. Dominando la pelota. En el banco, como les decía, Rolfi Montenegro. Que fue muy aplaudido por la gente de River. De pasado también aquí. Y campeón al igual que con Independiente. Ya rompió toda Rolfi en River. En River la rompió toda. Tuvo dos pasos. Uno con Pellegrini. Y después el otro ya con la estrada y pasarela. Y la rompió siempre. Marca el Chori Domínguez. Mora. Orteguita. Allí está Orteguita. Mora. Sube Barrado. Barrado. La pelota pega en Almada. Gira Mora. Queda de frente el Chori para darle con la derecha. Colocar el Chori. Arco. Desviado. El remate del Chori. Chavo saque desde la valla para Independiente. Ortega encontró lugar. Encontró a Barrado libre. Independiente había atacado. Y obviamente a esta altura de la vida de los futbolistas cuesta el regreso. Y tuvieron un espacio para jugar. El remate del Chori se fue por arriba. Maneja la pelota en el fondo el jugador Almada. Este es Gabriel Ramón. Cero a cero el partido. Está el Beto Alonso allí como referencia de ataque junto a Mora. Cruzan la pelota. Está habilitado. Va a picar ahora. Y esto vale. Se viene picando el jugador Romero. Le enganchaba al arquero Crivelli. Pelota atrás. Rivas para darle. Cajiano la rebota. Rivas no puede. Pega el balón. Entula que salía. Metía con todo la mitad de la cancha a Poncio. Le queda la pelota a Barrado. Viene Diego Armando Barrado. Mete el giro. Lo van a comer. Si no la toca rápido. Sale Barrado. Falta contra Barrado. Dice el árbitro del partido. El señor Randazzo. Y hay tiro libre para River. Le va a pegar el jugador Ariel Franco. Sale Franco por bajo para Poncio, Chavo. Ahí está la falta. No, te iba a decir que la línea de fondo de River juega bien adelante. Y ahí Independiente aprovecha algún espacio que le queda para poder atacar. El pito a Belairas. Orteguita. La pide el Beto Alonso del otro lado. Allí está el Chori buscando al Beto. El Beto de primera. El pase para Mora. Mora fuera para Barrado. Se protege Independiente. El centro de Barrado. Va la bomba. La pelota que rebotaba en el futbolista Malvernat. Le queda otra vez a Franco con la pelota River. Y también tiene la iniciativa. Se viene Leo Franco. Pelota por bajo. Rebota Mora. Allí está el Beto. Mora. Ávila. Se queda con la pelota Chavo. El arquero de Independiente que la va a devolver. River ha aprobado de afuera. Primero el Chori, ahora Mora. Un toque de Alonso para la llegada de Mora de frente. Se viene un cambio en River. Partido es parejo. Se va el Beto. Se va a ir el Beto. Seguramente va a ingresar el 16. Walter Acevedo. Que aquí en River jugó en la temporada 2010-2011. Va el Totti Ríos. El arquero se llama Crivelli para quedarse con la pelota. Alex Temperley. Justamente Acevedo venía de Independiente cuando llegó a River. Exacto. Había jugado en el Independiente de Gallego. Un buen Independiente de los años 2009-2010. Jugó en San Lorenzo con Ramón Díaz me parece. También jugó en San Lorenzo. No sé si no lo hizo debutar en primera Ramón. Me parece que sí. Va sacando la pelota el burrito Ortega. Se viene Ariel Hernando Ortega que se frena. Por bajo para Leo Poncio. Ataca River ahora. Presiona Independiente. Dejó de llover muchachos. Sí, ¿no? Sí, apenas unas gotas. Un poco no, bastante, ¿no? Saca la pelota Franco. No le sigue el ritmo en el fondo, pero ya van a aparecer. Va saliendo Tula. Un poco de susto en la salida con Tula. Se viene Ortega. La deja pasar el Chori. Buena salida del lateral Almada. Tomé. Solo el Totti Ríos que está impecable. Se va el Totti Ríos. Lo engancha a Belairas. El Totti para descargar. Robó a Belairas. La pelota por bajo para Sebastián Tomé. Sube ahora. Ritmo Viola. Coloca al centro Viola. La bajaron para que venga el primero. Y va a ser el gol finalmente. El futbolista de Independiente tapa a Cribeli. ¿Qué nudo se armó? Cajiano no puede. ¿Cómo se lo devoró Romero? ¿Para qué te traje la meta de Ríos? Y Cribeli para qué te traje. Romerito. Me molestó la luz. ¿Qué querés? Que la apague. No se puede jugar así de noche. Pero qué gol tuvo, ¿no? Parece ayer el de Guanchope Ávila, ¿no? Una buena jugada. Ahí baja la pelota. Esa jugada es clave. Después le queda un poco abierta. No le dio para tocar de primera el gol. Tenía el arco libre y no creo que no lo vio. Pobre Romerito, ¿no? Cribeli se recuperó rápido. Estuvo cerca de Independiente. Independiente llega con más espacio. Ríos por ahora aprobado de afuera. ¿Qué dijeron en el banco de Independiente con lo que se tragó Romerito, Nico? Se levantaron unos cuantos de los suplentes. Pero bueno, hubo aplausos por ser la primera jugada de riesgo del partido. Por supuesto. Va sacando la pelota a la mitad de la cancha Tula. Este es Ariel Arnaldo Ortega. El Beto tirado a la izquierda. En cualquier momento sale Norberto Osvaldo. El medio rebotaba. Tomé. Apuraba Tula. Juega por bajo. Le queda para Belairas. El Chori Domínguez se mueve desde atrás. Sigue Alejandro Domínguez. Pase por bajo para que remate. Morá. Ávila. Ah, pateó el uruguayo, el exdefensor Sporting. Bien, Ávila, ¿eh? Con estilo. Sí. No dando rebote. Yendo al piso. Y quedándose con el balón. Ahí. La pelota pica y sale rápido en este campo de juego. O sea que fue una tajada difícil. Falta del pito a Belaira. Se viene la variante, Nicolás Distacio. No solo la variante, se viene la ovación, ¿eh? Se va Norberto Osvaldo Alonso, como decía la voz del estadio. Cuando jugaba el Beto. Aplaudido por las 25.000 personas que lo saludan, que le agradecen, que lo recuerdan. Muchos chicos que nunca lo vieron jugar y sin embargo también se emocionan. Se va el Beto Alonso. Una verdadera joya, una verdadera reliquia, una verdadera leyenda de River Plate. Les voy a contar algo a los más chicos. El chavo estaba conmigo ese día, o por lo menos había. En el 81, River de la mano de Alfredo y Stefano, que borró literalmente al Beto Alonso, faltando dos partidos para el encuentro final contra el Ferro de Guigol. Lo sacó del equipo, no lo puso ni en el banco. El Beto ese día se calentó. Fue un viernes, hicimos una noche. Me acuerdo saliendo del vestuario de aquí, del Monumental. La gente terminó el campeonato, gol de Kempes en el arco que daba la calle Avellaneda y terminó coreando Alonso, Alonso, en lugar de decir River campeón. La sintomatología del hincha de River que lo adoraba y lo sigue adorando todavía en aquel partido recordado con de River de la mano de Stefano, fue campeón con muchos pibes, con Embieta y con varios pibes más. Tengo un grito de ese día, no sé si será cierto, forma parte del mito, ustedes me ayudarán. Que la triuna de River gritaba, andate para España, Gallego loco, Alonso no te quiere, yo tampoco. Sí, es eso. Sí, claro. Aragón Cabrera lo sacó el Angelito Labruna y lo sacó Alonso. En realidad había un plan de sacar de River a JJ Merro y Alonso. Por eso llegaron Buller y Gallego y Comiso pasó a jugar de 10. Pero bueno, Alonso tenía un nivel que era imposible sacarlo. El día de la final con Ferro quedaron Mostaza, vos imaginate esto, Nico, Mostaza y el Beto en el banco, en una final. No, el Beto no fue al banco. Sí, el Beto no fue. Yo te puedo asegurar que no fue, lo sacó del equipo. Yo tengo lo del Bamino, que no fue al banco. No fue, no fue, no fue convocado. Estaba en la lista concentrada, me dice el negro López, mirá que tu amigo no es tan infiniconcentrado, tan recaliente. Entonces fue Mostaza, de Mostaza sí me acuerdo. Sí, sí, sí. Y el Beto se fue a Vélez. Exacto. Claro, exacto. En ese equipo jugaban atrás, Pasarela de central, Tarantini de central, el Pato, era un cuadrazo obviamente, pero sin el Beto, sin Mostaza y sin el negro Juan López. Sí, tenía el corredor Vieta, uno de los pibes. Había otro chico que se llamaba Tevez, que le hizo un gol a Boca, aquí un día que Boca ganó por goleada. Y otro mediocampista muy parecido, que no me sale el apellido, al negro Astrada, en la mitad de la cancha. Estaba Daniel Messina también, que había demostrado. Pero hay uno de pelito negrito muy parecido a... Vega. Vega, 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 Vega. Ahí está. Bueno, se viene independiente, recuerdos del Beto Alonso, que fue un fenómeno. Va sacando la pelota por el costado, el futbolista Emiliano Rivas. Pasa en cortada, rebota en Acevedo. La pelota deriva para Leonel Ríos, va el Toti Ríos, juega por bajo, le queda el balón finalmente al jugador. Tomé, ya la tiene. A ver, Bambi. Cribele, sí, señor. Le voy a preguntar al Beto. ¿Y cómo fue, Beto, esto? Bien, bien. Toqué algunas pelotas porque tienen que jugar los muchachos. Los toques de calidad están intactos, ¿eh? Sí, siempre. Siempre que puedas, ¿no? Pero bien, bien. ¿Y la cancha, el Cep, es distinto a que jugás vos? Espectacular. Acá no podés decir que jugaste mal, ¿eh? Que te picó mal, ni nada, ¿eh? Es la verdad. Gracias, Beto. Mandale un saludo, mandale un saludo grande. Te mando un saludo al Bambino Pons y el Chavo Fuchs, que están también emocionados de verte jugar un ratito. Un saludo para él. El Beto, Alonso. Muy bien, El Beto. Saca la pelota Mateo. La busca Poncio. La bomba de media vuelta del Chori Domingo. La tiene el arquero Ávila que la va a devolver. Son dos de 35. Estamos en 12 minutos de la primera parte, en el más monumental. ¿Con cuánto? 25.000 personas. Nico, vos que conocés la casa. Sí, sí. Los organizadores hablan de... Tremendo, ¿no? ...25.000 personas, sí. Casi completo el anillo inferior. El hincha de River podía entrar con el carnet. Sí, y también había posibilidad de comprar entradas que habitualmente el hincha y el socio no tienen posibilidad porque el medio tiene todo abonado, claro. Correcto, muy bien. Va recuperando la pelota, dígame. Bambi, esto no solo motiva a la gente, ¿no? Porque miro el banco de suplentes de Independiente y hay 15 jugadores. Y me contaban que habitualmente no hay tanto suplentes. No, el lunes con el frío van 12. El partido de hoy no se lo quería perder nadie en este contexto. Televisado. Mirá Pito Abelaira cómo está. Ahora le voy a dar un dato más. ¿Tienen razón ustedes? No, no, no tenemos razón. ¿Tiene razón? Yo cubría ahí. Yo me confundí porque me acuerdo de ver los mostazas ahí. Filiol, Saporiti, Tarantini, Pasarello, Garticoechea, Bullery, Gallego, Comiso, Tevez, Jorge Tevez. Vieta y Kempes. Kempes y Vieta. Este es el equipo de Istefano. ¿Dónde Kempes? En el banco estuvieron. Jorge Ferrero. El oso Ferrero. Gordillo. Daniel Messina. El Pelado Díaz y Mostaza Merlo. ¿El Pelado Díaz? Yo no me acordaba de él. El Pelado entró por Tevez. Sosa no estaba. Y Merlo entró por Vieta. Bien. 1 a 0, gol de Kempes, arco del vestuario de Ferro. El viejo, atrás del arco. Muy bien. Así que sí. Sí, el Beto se quedó afuera. Yo pensé que había estado en el banco y no lo había puesto. No, no, si salió con un traje gris perla, me acuerdo, un viernes acá, al lado de la confitería. Hasta la semifinal jugó nada más. Claro, que se cortó la ceja contra Rosario Central en la cancha de Independiente. Exactamente. Cuando estaba Carrasco, ¿se acuerdan? Que Carrasco tenía que jugar. Y la Bruna no lo ponía. Valdío tenía Carrasco con la Bruna. Claro. Porque jugaba Alonso. Ni Ramón Díaz ni Carrasco jugaba. Era un jugadorazo Carrasco. Termendo. Un abrazo a Juan Ramón que nos está viendo en Montevideo. Ahí en el Prado, como siempre. Juan Ramón del G. Se viene River buscando el primero del partido. Cero a cero. Va atacando Alejandro Domínguez. Alejandro por afuera. Mora. Se viene Morita. Rodrigo, hablando de Uruguayo. Se viene Rodrigo Mora. Lo va a encarar al número 40. Viola. Allí está Mora. Mora tira el centro. Pego en Viola. Y esto es tiro de esquina para River. Chavo. Le va a dar el pito a Belairas. Allí para pegarle el número 30 de River. Independiente dejó pasar una gran oportunidad con aquel ataque de Romero. Pero River, hasta ahora, tiene un poquito más la pelota. Se lo ve más dinámico. Dentro de lo dinámico que se puede hacer en un partido senior. Pero todavía no ha llegado más que con remates desde afuera. El despeje de Mateu. La pelota atrás para el negro Walter Acevedo. Allí está Acevedo. Por bajo para el burrito Ortega. Allí está Ariel Arnaldo. Ortega busca la pared. El Chori Ortega despeja la carrera rápidamente Almada. La recupera River. River, otra vez con Mora. Le roba el Toti. Este está impecable. Se viene el Toti Ríos. Lo corre Mora. Se le frena la pelota a Río. Lo marcará Belairas. Gran quite. Para que se venga Belairas. En la mitad de la cancha de Poncio. Se viene a Belairas. Coloca el centro largo al otro lado. Llegará primero el Independiente que corre y llega. Se llama Romero. Allí está Romerito. Jugó por bajo Romerito. Es un pibe Romerito. Nico atacando ahora el futbolista Rivas. Bien parado estaba para devolver el jugador Dudar. Sí, señor. Emiliano Romero, de los más jóvenes que debe haber en cancha. 38 años. Ah, es un pibe. Sí, sí. A ver, estaba mirando la formación de Independiente. Viola 36. El Toti Ríos se retiró hace no mucho tiempo. En el 2021. También tiene 40. Pero hasta el 2021 jugó en Huracán Las Heras. Después de algún paso también por el fútbol del ascenso en el final de su carrera. En Brown de Adrogué jugó. Claro, en Brown de Adrogué también. Ahí está el Toti. Sí. Jugó en un equipo de San Clemente en un momento. Estos torneos regionales. En Fénix de Uruguay. Más atrás en Boca Unida. Pasó por Venezuela, por Colombia. Pero bueno, tuvo una carrera muy extensa que arrancó en el 2001. En Fénix está mi querido amigo Lolo Stoyanov. Un viejo jugador de Peñarol que vive en España. Un amigo que está mirándonos desde su casa allí a 20 kilómetros de Montevideo. Jugando en Fénix. Se responde independiente. La pelota pega en Dudar. Le queda Cajiano. Para mí hay offside. El árbitro dice que no. Siga nomás. Saca la pelota arriba. Ve Manuel el centro que vino. El arjero que no puede. Venía Cajiano. Kribele que iba con los puños. Termina sacando la pelota a Dudar. Y Franco después despeja. Diego Armando Barrado. Marca el Totti Ríos que cambió de sector. Se viene Barrado. Tiene que pasar por la derecha. Franco. Pega en el Totti Ríos. Se va por línea de fondo. Chavo. Y a los 17 sacará Kribele para River con el partido empatado. 0 a 0. A ver, vamos a ver una. Está el burrito Ortega. Aquí está el estupendo futbolista de Ledesma. Que pudo haber sido... Ahora te voy a contar algo de Ortega. Domínguez. Mora. Domínguez. Barrado. Barrado le va a dar de zurda. Buscó la pelota al medio. Se viene Morita, Morita, Morita. Lo trabó Justito Ávila. Mora. Y casi en la raya devuelve como puede Almada. Se ha salvado Independiente. Estuvo cerca del gol. Rodrigo Mora dos veces. Se viene el Totti Ríos que no quería contar. No, es que Ortega jugaba en Ledesma. Quisieron llevarlo al fútbol boliviano. Nacionalizarlo boliviano. Y Roberto Gonzalo, un viejo lateral. De Deportivo Español. De Gimnasia Grima de la Plata y de Deportivo Español. Había jugado en Jujuy. Él había terminado su carrera ahí. Estaba ahí. Y fue quien acercó a Ortega a River. Lo trajeron a River. Y aquí, bueno, hizo la carrera que hizo el burrito de Ortega. Y jugó para la selección argentina. Para los veteranos, Gonzalo, para los que son más grandes, jugó en el 67 en el ascenso de Español contra Chicago con el Totti Beck. Loruski, Valledor y Bañera. El número 5. Gonzalo era el 4. Se viene River con Abelaira. Falta. Tiro libre para River. El burrito se prepara. O el Chori para colocar la pelota en el área. Va a ser amonestado. El lateral derecho viola, ¿no? Te digo que le metió abajo. Fue amonestado por buen tipo, ¿no? Fue amonestado bien porque lo sacudió bien, Viola, ¿no? No, lo sacudió bien. Se la ganó merecidamente el número 40. Bueno, el primero en la noche. Muy bien, Nico. Los dos, Nico, distacio. A la noche usted va con el señor López, ¿no? Sí, todas las noches. ¿Llega bien? No, sí, llega fenómeno. Hoy salimos de aquí con notas, con todo lo que es esta gran fiesta. Qué prestigio, ¿no? Este es el gol que se pierde Mora o que sea algo independiente. Después Mora intenta, ya mal pisado, tirarla por arriba del arquero Ávila. Acá, ¿ves? Mirá. Y termina sacando la Viola, sobre la línea, entre Viola y Almada. Le va a pegar el burrito, mirá si la mete en el ángulo. Ahí va Ortega. El burrito para darle. Ávila en el medio del arco con una barrera de cuatro en línea oblicua. Ortega, Ávila que la deja y la pelota se va por línea de fondo. Hay arco para Independiente, no pudo alcanzar la Tula. Tomó el rebote, pero desviado, sacará a Independiente. Buen remate de Ortega. Esperó la pelota, Ávila. Ese tipo de pelotas hay que tirarse hacia adelante para cubrirla con el cubro y no da el rebote. ¿Ves? Que la espera y él va adelante después de que la pelota le pega, ¿ves? Y todavía está erguido. Ahí reciba para adelante. Por eso la pelota se le escapa. Ataca Tomé, responde Independiente con Emanuel Rivas. Ataca Emanuel Rivas, saca la pelota atrás. Le queda para Malvernat. Este es Sebastián Tomé. Son jóvenes los de Independiente, como dijo Nico Brusco. Va sacando la pelota al Toti Ríos. La va rebotando Viola. Ríos que levanta. Está habilitadísimo por allá Romero que se perdió el gol en el arranque. Centro de Romerito. Cajé no deja pasar. La pelota que rebota. Dejala ahí que es córner. Se apura para colocar el centro. Romerito. Marca Belaira. Gana el Pitu. Pega en el zurdo. Saque de banda para Independiente. ¿Qué hará? Seguramente el número... 22. Toti Ríos. La va recibiendo Malvernat. Toti Ríos. Retrocede Acevedo. El Toti Ríos. Pelota al medio. Bien por Tula que devuelve. Al lado está Dudar. La va sacando el zurdo Belairas. La hizo rebotar Acevedo. Ahí lateral para Independiente. Cuando lo atoraban al número 24. Tomesa que de banda para el rojo. Viene desde atrás Viola. Era el único amonestado hasta acá del partido. ¿Verdad, Nico? Correcto. Van bien esto de los recuerdos. El que tiene la pelota. El Toti Ríos. ¿Recuerdan aquel gol que le hace a Colón de Cachetada en la apertura 2002? El Chavo sí. Claro, sí. Independiente 7, Colón 1. Sí, señor. En el 2002 cuando salió el último torneo local que ganó Independiente. Con Gallego de entrenador. Tremendo. Sí, que fue una máquina. En dos partidos seguidos hizo 13 goles. Claro, después le gana 6 a 2 a Chacarita. Exacto. Y Toti Ríos arranca ese torneo como titular. Después llega Pucineri. Y, bueno, empieza a jugar el ex hombre de San Lorenzo. Pero después Toti Ríos sumó bastantes minutos a aquel torneo. Que venía de ser campeón Pucineri con Ingeniero Pellegrini 2001 en San Lorenzo. Exactamente. Va sacando la pelota por abajo el Chori Dominguez. La va tirando al medio para Barrado. Responde River en velocidad. Juega Mora. No puede meter la pared. Tampoco podía Poncio. El Chori Dominguez buscando a Ortega. Se vino Orteguita buscando el gol. Allí está Arnaldo. Levanta la pelota para el Chori. Y no puede con el pecho. Girando venía Barrado. En el fondo despejaba como podía el jugador Almada. Ahora viene Rivas. Se vuelve a la izquierda. Jeremías Cajiano decían. Hablabas de Abel Airas que también es bastante joven. Tiene 38 años. Jugó en River del 2004 al 2011. Pitu, pensé que tenía más. Mirá vos. 38, Pitu. Sí, señor. Jovencito. Del 2004 al 2011. Después pasó por Ranger de Escocia. Por Vasco da Gama. Por Puebla de México. Mirá vos. Por Unión Española de Chile. Por Banfield. Por Independiente Rivadavia. Y se retiró jugando la Liga de la Barría. En el 14, 2021. Así que hace poquito. Todos los datos todos de los Nico. De Brusquito. Hay tiempo, ¿no? De Brusquito. Y del querido Ciodista. Del querido Distacio. Un hombre manchado por River. Vinculado. Igual que por Independiente Nico Brusco. Manchado en el buen sentido. Quiero decir empapado. No se van a asustar. Va sacando la pelota. No, por favor. Que no se asuste nadie, ¿no? Un susto. Va sacando la pelota Alejandro Domínguez. Ataca Barrado. Lo marca de costado. Almada. Mora. Ortega. Mora. Llega primero. No puede pararla. No hay penal. Nada, nada, nada. Se queda con la bola Ávila para devolverla. 23. En 35 minutos se acaba la primera parte, chavo. Ahí está la pelota. No pudo acomodarse, Mora. Estuvo bien cerrado, además, por la acción de Almada. Vos sabés que el manchado, ya que dijiste la palabra manchado, fue el primer apodo de Carlos Tevez. ¿Ah, sí? Cuando era chico en Fuerte Apache. Lo nombro Tevez porque es el técnico independiente, o sea que está vinculado a algo de lo que estamos haciendo. Pero le decían el manchado por su cicatriz en el cuello. Se le cayó el agua caliente, ¿no? Sí, señor. El centro de Barrado, saque si quiere ganar, termina salcando el capitán Mateu, el burrito para probar, el burrito la puntea. La va acercando Franco, el centro de Barrado, arriba Mora. ¡Gol! Mora, la nana, el gol para Mora, la nana, el gol para River, la nana, fue del uruguayo. La nana, gloria para Mora, la nana, uno a cero de cabeza, Morita, gloria para Mora. Mora ganó bien de arriba, Ortega abrió para Barrado. Este tipo de partidos va a definir seguramente la mayor capacidad física, pero fue una buena llegada de Mora. Mora gana bien en lo alto, porque lo sorprende, lo tiene por detrás, Carlitos Mateu a Mora. El arquero estaba clavado, la pelota es inatajable, cuando llega Ávila es tarde, para todo. Gana River uno a cero, en un partido que era bastante parejo en situaciones, pero en el que River tenía más y mejor la pelota. Dista en el banco de River. Lo festejaron, abrazos entre los suplentes, alegría, hablaban de juventud. Mora debe ser el más joven de los que está jugando, apenas, apenas 35 años para Rodrigo Mora, que con River ganó dos Copas Libertadores, la del 2015 y la del 2018. Sabe que hacía la pareja con Viruta Vera en defensor del 2010, ¿no? Con el Polilla da Silva grande, Jorge Orozmar, que jugó acá también, aquel número 9, su hermano Polillita, jugó en central y en Boca, también en River. Cuando Independiente ganó la Sudamericana 2010, Mora jugaba en defensor. Acá hizo una gran dupla Mora con Teo Gutiérrez, en el arranque de Gallardo, y después, bueno, fue rotando con todos esos futbolistas que estuvieron en esa época importante de Gallardo, de Prato, de Escoco, de Borré, bueno, ahí empezaba a rotar un poco más. Cuando Mora hizo ese partido, Mohamed quiso llevarlo a Independiente, pero bueno, era impagable. Chavo, ¿te acordás que aquel partido, aquella serie, Mora le hace un golazo a Independiente de Chilena en el Libertador de América, después Independiente lo van a 4 a 2, y da vuelta a la serie, pero fue una de las grandes figuras. Jugaba el Torito Rodríguez también, que después pasó por Independiente. Eso fue 2010. Claro. Bueno, va atacando el Chori Dominguez, la pelota queda a la mitad de la cancha, la va recuperando Independiente con Tomé. La pide Malvernada, sale Tomé. Tomé, afuera vino la pelota otra vez para Tomé. La rebotaba Romero, espera afuera, Emanuel Rivas, va atacando en el costado izquierdo Almada. La maneja Sebastián Tomé. Este es Malvernat, sube la cancha Carlitos Mateu, ataca Mateu. Se viene por allá, viola, el único amonestado, está ganando River, gol de Mora de cabeza 1 a 0. Es la última fecha de la Liga Senior en la cancha de River con más de 25.000 personas, en el más monumental, llegando Cristian Tula. Tula atrás para Crivelli. Lo apura Jeremías Callano. Tula. Levanta Tula. La bajaba Abelairas. Poncio, Ortega de 5. Poncio va. Amaga y sale para quedarse con la pelota. Mateu. El arquero se llama Ávila, estamos con el Chavo, con Nico Distacio, con Nico Brusco, en este gran partido, Senior, Liga Senior, por Star Plus para toda América, con un estadio, te digo, la mitad completo. 25.000 personas mínimo, un poquito menos de la mitad, claro, pero con muchísimo público, sobre todo en la parte baja, Chavo. Yéndonos muy atrás en la historia, ustedes saben que el Estadio Monumental se inauguró el 25 de mayo de 1938. Mientras vemos el gol de River. Hay tiempo, ¿no? Sí, sí. Ahora les voy a contar lo que les iba a contar, el gol de Mora. Decía esto, que fue inaugurado en 1938, en mayo. El primer rival fue Peñarol en un partido amistoso. El primer rival oficial fue Independiente. Que le ganó 4 a 2 por el torneo de ese año, Independiente tenía un equipo de los mejores de la historia. Y en el año siguiente, Independiente volvió a ganar acá. 3 a 2. Primero 4 a 2, que el segundo año 3 a 2 en un partido en el que posteriormente fue suspendido el Charro Moreno, porque los dirigentes entendieron que no había jugado en plenitud. Ahora te cuento más. Se viene, mirá vos qué detalles. Se viene el Toti Ríos, la quiso filtrar para la subida de Romero. El que roba es Ariel Franco y se viene River. Hay dos detalles. Uno es ese, la suspensión de Moreno que obligó a River, que los compañeros hicieron causa común y River debió jugar con suplentes y con extranjeros. Y la otra es un gol de De la Mata, camveteando a todo el equipo de River. Capote De la Mata, el papá de Vicentito. Dicen que hizo un gol extraordinario. Casi como un castigo histórico, es una cancha en la que a Independiente la mayor parte de las veces le fue mal. Le fue mal, esta cancha, el más monumental. Y ahora vuelven a jugar dentro de poco. En dos fechas, claro. Hablando de la actualidad de los equipos de primera, ya que estamos, como los aprovecho, River, hoy ha tenido descanso el equipo que dirige el señor De Michelli. Sí, señor. Les dio tres días libres de descanso De Michelli después de lo que fue la victoria en este estadio frente a Talleres, teniendo en cuenta que River no juega Copa Argentina y recién se tiene competencia. ¿Cuándo juega? ¿La semana que viene? ¿Qué día? ¿Ya lo tiene establecido? Sí, señor. Ya te digo. Ya viene. Hay tiempo. La pelota que rebota. Sale Cribelli. ¡Penal! ¿O no fue penal? ¿No lo tocó? ¿Tan mal vi? No protestan demasiado. Que es Romero, ¿no? Sí. Ahí va Romero. No, no. Bueno, claramente. ¿Se tira un poco? A ver. Bastante. Bastante, ¿no? Sí, sí. Pero se puede haber enganchado, ¿no? Además se tiró después. No Rivas, Emanuele, Emanuele. Emanuele Rivas. Se tiró después. Ves que cae. Muy bien, ¿eh? Cae lejos. Jueves 19 de octubre, River frente a Colón en Santa Fe, 8.30. Después jugará el miércoles 25 de octubre frente Independiente aquí en este estadio a las 9. Y el último partido, o el tercer partido consecutivo, será el domingo 29 de octubre frente a Gimnasia de Visitante 6.30. Independiente, Nico, por 3 en el campeonato. Bueno, Independiente también tuvo 3 días libres, al igual que River. Ahora tiene que ver Carlos Tevez si puede recuperar a Cautrucho. Después, este te cuento. Se viene el pito a Belaira, buscando el segundo gol, River coloca al centro, devuelve la pelota, queda muerta allí con Gabriel Ramón. Busca el Chori Domínguez, rebota en Ramón, saque para afuera, que lo van a comer. Se viene Mauricio Almada, pegó en el Chori, arco. Los partidos de Independiente son los siguientes, Nico Brusco. Barraca Central, próximo miércoles 21 horas, lo dicho por distancio. River en el Monumental, el otro miércoles a las 9 también. Y mismo horario para el domingo 29 de octubre frente a Arsenal de Sarandí como local. Independiente, 2 de local, 1 de visitante, con River acá en el medio. ¿Sabes qué? Se va a dar un ingreso en River que tiene una historia muy particular, que cuando quieras te la cuento, pero se va a venir a la cancha número 13, Wilson Severino. Sí, Severino es el pibe de Atlas, ¿no? El pibe de Atlas, sí señor, que se hizo famoso en aquel reality, que trabajaba por las noches de recolector de residuos. De basura, sí. Sí señor, que fue una vida muy sacrificada y forzada. Y que jugó un partido con Atlas frente a River por Copa Argentina. Ella estaba retirado, volvió para ese partido. Y lo primero que hizo cuando entró fue ir a abrazarlo a Poncio, darle un beso y pedirle la camiseta. Ahí se conoció su amor por River y lo invitaron a jugar parte de estos partidos. Y va a ser la primera vez que juega en el Monumental. Así que está totalmente muy emocionado. Wilson es uruguayo, ¿no? Totalmente muy emocionado. Uruguayo, ¿no? Sí, sí, sí. Debe comer un refuerzo, un refuerzo es un sándwich. Vamos arriba. Un chivito, va sacando la pelota para Barrado, acá Ávila. Refuerzo es un sándwich. Refuerzo es un sándwich. Romanitas son ojotas. Si es championes. Championes son las tillasapas, las zapatillas. Zapato de fútbol. Botija, boñato. Botija, boñato. Otra cosa no podemos decir, insulto. Ahora me dice Manolito que de Río Cuarto, nuestro productor Chucho Rame. Siempre te pincha el globo, Manolito. Va sacando la pelota Carlos Mateu. Igual todo lo que dijimos los uruguayos es cierto. Atacan para el empate. Se viene el empate, el empate, el empate, el empate. No puede ser esta vez de Rivas. ¡Rivas! Pegó en la parte de afuera de la red. Esta vez la tenía difícil. No nunca lo pudo ver a Cajeano, Emanuel Rivas. Fue Emanuel, ¿no? Sí, sí. La verdad... Se pierden los mismos goles la primera y el equipo profesional y los ceños, ¿no, Nico? Sí, estaba pensando en eso porque creo que ha generado al menos dos o tres situaciones, pero parece que padece lo mismo. Bueno, pero ahí estaba difícil de darle el pase a Cajeano. Se nos va la primera parte, 33 minutos casi. Entra Wilson Severino. ¿Quién se fue? Rodrigo Mora, el autor del gol, el 7, el uruguayo muy aplaudido por la gente. ¿Qué número tiene Wilson? El 13. El fraile Severino con el número 13. Bueno, va sacando la pelota en la mitad de la cancha, el negro Acevedo. Walter Acevedo. Bambi. Sí. Ya incluso hasta antes del gol, ¿no? Brian Sarmiento le grita a su entrenador y dice, negro, hace cambios, cobarde, utiliza otro término, ¿no? Te imaginarás. Sí, que lo ponga él, ¿no? Claro. Qué gran bailador, ¿no? Qué gran bailantero, ¿no? Es que se dudaba de su presencia hoy justamente porque tiene que cuidarse por ese tema. Va a jugar poquito. Creo que se lesionó Mora, porque está atendiéndolo los médicos, está con una molestia, así que por eso creo que salió, está ahora en el banco. Falta contra el burrito Ortega desde atrás, termina empujándolo Sebastián Tomete, pinta igual aunque esté caminando el burrito. Qué calidad, ¿no? Tiro libre para River Plate. Ortega, Ortega, grita a la gente desde los cuatro sectores del más monumental. Qué jugador, el burrito Ortega le vi en San Etienne, una de las mejores actuaciones individuales de un futbolista de selección argentina alguna. Primer tiempo con Inglaterra. Centro de Abelaira. El día que lo echaron a Beckham. Sí, fue brillante. El día que lo echaron a Beckham. Ese día Ortega la rompió, la rompió. Futbolista notable, notable. Se nos viene Independiente con Romero. Este es Emanuel Rivas. Baja a marcar, Barrado también lo presiona. Ariel Franco. Romero. Pecho del flaco Dudar. Emiliano Dudar. ¿Y el gol a San Lorenzo, Nico? No, a ver, no soy tampoco... La pinchó a Pacet, ¿no? No, a Zaja, me parece. A Zaja. A Zaja. Yo no soy muy objetivo y seguramente esté equivocado y tampoco he visto tanto fútbol. Pero para mí, Maradona, Messi y Ortega, ¿eh? A nivel de futbolistas argentinos. Epa, te fuiste arriba, fiera, ¿eh? Sí, 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 Ortega para mí. Volaste alto como un globo aerostático. De los futbolistas argentinos, Ortega fue extraordinario. Pero no digo que sea mi verdad. Pero vos viste a Beto Alonso. No, no, por eso. Claro, Beto Alonso fue maravilloso. No había Bochini, no había Kempes. El Beto Alonso para mí en el plano de Maradona-Messi. Si mi viejo estuviera en este mundo y yo digo, mirá, el Beto Alonso es el mejor jugador, me decía, Charro Moreno. Y Jacobo, falta Jacobo. Y sí, y Bochini. Y falta Bochini. De lo que yo vi, por eso aclaré, de lo que yo vi, a nivel futbolistas argentinos, sobre todo por el paso en la selección también, Ortega fue una cosa extraordinaria. Vos lo escuchás a Macaya, por ejemplo, hablar de... Te habla de Di Stefano. Te habla de Di Stefano, que incluso fue su amigo. Sí, sí, bajo flores. Sí, yo, el tercero para mí es Mario Kempes. Para mí también. Maradona-Messi-Kempes. Está Di María, bueno, pero eso es otra historia. Hasta Pasarela lo podemos incluir, Sibori, hay tantos. El Pato. Se viene el Chori Domínguez. Tres más, Bambi, se van a jugar. Muy bien, Nico. Pero si no viste Alonso, Ortega entra ahí, ¿eh? Entra. Entra tranquilamente. Tres minutos más, dijo Nico Brusco, va sacando la pelota a Ávila. Bien parado, Cristian Tula, se viene el general Tula, saca la pelota a Ortega, mete el balón, Ortega para el Chori Domínguez. Vuelve a ganar de cabeza el zurdo Gabriel Ramón, le queda afuera. Tres minutos más, muy bien. La pelota le queda afuera. Eso son unos fenómenos los dos. Manolito es una cosa, nuestro productor es tremendo. Va sacando la pelota en el fondo Gabriel Ramón. Saca Ramón. Iremos hasta los 38. Una frase que se dice recurrentemente, pero bueno, se aplica. Pasaba Poncio, Walter Severino, lo marca desde atrás sin infracción Ramón. El centro que va echando, barrado, el Pitu a Belairas para un centro por bajo. Le queda para el Chori Domínguez. Mira el área, el Chori Domínguez, espera Walter Severino, un 9-9. Jugando a Cebedo, busca la pared con Ortega, pisa Ortega, le roba la pelota, va la réplica ahora de Independiente. Ataca el Toti Ríos y este va, este va. Autopasa el Toti Ríos y este va, este va, pero buena marca de dudar. Que no dudó nada, va girando Franco, la saca afuera. Franco, le queda para Barrado, se nos va a la primera parte, falta un minuto y pico. Va atacando Barrado, ataca el lateral que se viene, que es Almada. Barrado por afuera, va a colocar el centro por bajo, le gana Almada. Corner para River, Chavo. Un minuto más, River gana con el gol de Mora de cabeza, que ya fue reemplazado, pero tiene este corner en el final de la primera parte. River tiene un ataque un poco más poderoso. Si bien no tuvo una innumerable cantidad de situaciones de gol, Independiente tuvo algunas muy claras, la realidad es que le cuesta menos llegar, da la impresión. Ortega con el centro, la pelota pasada. Abelaira recibe el Chori Domínguez, pasa Abelaira por bajo, le queda Walter Acevedo, se pone de barrera Tomé. Abelaira con el centro, quiere Severino, despeja como puede, se la deja cortita el futbolista de Independiente, Carlitos Mateo, para su arquero Ávila. Sale Ávila con el Toti Ríos, responde Independiente buscando el empate hasta que termine la primera parte. Creo que no habrá tiempo. Faltan 15 segundos nada más, ataca Emanuel Rivas. Jugó Emanuel, rebota en dudar, firme, dudar que no duda nunca, saca Barrado. Damas y caballeros, final de la primera parte. Chavo, te queremos escuchar con el gol de cabeza de Mora. Ahora, River gana en la última fecha de la Liga Señora Independiente en el más monumental, 1 a 0. Me gusta estar acá, me gusta vivir este momento. Me permite hacer una de las cosas que más me gusta hacer de mi profesión, que es recordar, contar, sobre todo a aquellas generaciones que no vieron a tipos como Ariel Ortega o el Beto Alonso. Contarles quiénes fueron y qué hicieron y por qué estamos acá y por qué hay entre 25 y 30 mil personas viendo este partido. Para verlo Alonso un ratito y para ver, por ejemplo, al Rolfi, los hinchas de Independiente, Nico. Sí, Chavo, y precisamente estoy con él porque, Rolfi, bueno, gracias por este ratito. Te imaginamos en el segundo tiempo. ¿Cómo viste la primera etapa? Sí, por ahí en el segundo un rato. Nada, vengo a una lesión, así que preferí cuidarme un poco, pero para un tema nada más de precaución. Bueno, Rolfi, imagino que es un partido especial para vos. Vestiste las dos camisetas, fuiste campeón en los dos clubes. La gente de River te recuerda bien, te aplaudieron cuando te sentaste. Yo recuerdo acá un partido en el Monumental, dos goles a Racing en la apertura 2002. Dame un recuerdo de cada uno de los clubes. Sí, dos pasos en mi carrera donde la he pasado muy bien, donde, sí, como decís vos, ese fue clásico recordado, más que nada por un tema de que después tuvimos la posibilidad de salir campeón y de jugar en una cancha neutral. Pero bueno, sí, muchos recuerdos en los dos lugares lindos. A veces está lindo el reconocimiento cuando uno deja de jugar, pero bueno, lo más importante, como digo siempre, es pasar el rato, compartir con gente que uno quiere y bueno, y disfrutar de esto que es impensado después de tanto tiempo, o darnos la posibilidad de poder jugar acá y bueno, de que la gente pueda ver un rato también. Un gol con cada camiseta, el más importante tal vez. A ver, con Independiente el recuerdo es ese, más allá de todo, es un clásico, cómo se había dado con un hombre menos y después lo del torneo. Y bueno, acá creo que uno de los que más recuerdo por ahí en Copa Libertadores, contra un equipo brasileño, creo que fue un tiro libre de por ahí. Pero bueno, son recuerdos que uno tiene después de tanto tiempo. Y la última, y te dejo ir al vestuario, ¿qué significa para ustedes reencontrarse aquí jugando con excompañeros, con colegas? Y que se dé en este contexto, ¿no? Y en este estadio importante que siga creciendo el fútbol señor, imagino. Sí, sí, la verdad que es una iniciativa realmente muy buena. Más allá, bueno, de festejar el título, creo que darnos nosotros la posibilidad también, como te dije antes, de venir a un lugar y con gente y que la gente pueda ver lo que es el señor. Y lo que nosotros por ahí en otro ritmo lo podemos hacer y disfrutar. No es fácil porque hay muchas cosas de por medio, pero sí que la gente pueda y compartir esta cancha, que sin ir más lejos, el juegue juega la selección acá y nosotros tenemos la posibilidad de poder jugar y de disfrutar un rato. Así que nada, agradecido a River, agradecido a la gente que lo organiza, porque la verdad es un placer poder estar. Gracias, Rolfi, que salga un lindo segundo tiempo. Gracias, hasta luego. Vamos con el presidente de River. En un ratito, con el presidente de River, Nico D'Istacio. El clásico ese de que habla Rolfi, es el 4 a 1, lo echaron a Milito, ¿no? Claro, sí, después Independiente incluso lo empieza ganando 1 a 0. Gracias. 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 Por ese lado, es un tema de inteligencia, que los que gritan más se queden por abajo. Y también creo que por una cuestión de visualidad en cuanto a las plateas que están colocando. Y quieren que sea todo el anillo superior, quieren que sea todo platea. De hecho, como verán ustedes desde la cabina, están colocadas casi que en el 60% de las butacas nuevas todavía quedan algunos lugares por poner, pero la idea es que todo el anillo superior sea platea. Bueno, voy a repasar algunos cambios en Independiente, porque estoy con el negro Olivera. Se lo voy a preguntar a ustedes directamente, porque ¿saben lo que es esta planilla? Es un lío absoluto. Bueno, dos cambios. Sí, el arquero. El 4, Velázquez, entró por Viola. Y bueno, el arquero entró, salió en el show, ¿por qué se llama? Por Viola. Por Viola, sí. Ahí está, dos cambios. Repásame, Nico. Se fue Viola, que tenía amarilla. Sí. Y entra por Viola. Entró Sergio Velázquez. ¿Con qué número? ¿El trocua? ¿Cuatro? No, el 18 tiene. Es lo que yo te decía. Claro, por eso. Nunca tuve dudas. Y Miel Nichuk en el arco, reemplaza a Ávila. Le quiero preguntar. Perdón, decime el arquero, perdóname. Miel Nichuk. No, no, no. Dámelo con... ¿Con número quiere? Decís y habla, habla, habla y decís. Bueno, no, te quería preguntar, porque lo vi a Brian Sarmiento, que te decía, haces cambios, haces cambios. ¿Quiere que lo pongas ahí? Como diciendo, me impresionaba por hacer el cambio ahora, porque el partido está difícil. Dice, mueve el banco para... Me encargan, ¿viste? Y no es fácil hacer cambios, porque el River tiene un buen equipo y aparte la cancha es grande y están cansados algunos, pero vamos a hacer los cambios ahora. Bueno, pero fue un buen papel independiente la primera etapa. Creo que si tuvimos muchas opciones, tuvimos, se sentían para hacerlas, pero bueno, llegaron una de ellas, un cabezazo, bueno, de Mora, que es un fenómeno, pero creo que es un partido parejo. Preguntale por el Bocha. Me dice el chavo que te pregunte por el Bocha. Rápido, que se te viene a la cabeza. Y el Bocha no, a lo mejor. El Bocha iba a jugar con el Beto Alonso y tenía un compromiso y no vino hoy, pero el Bocha, no, un crav, algo extraordinario. Ah, estaba citado, lo habían dicho. Era una fiesta más grande todavía. Yo sé que es muy amigo del Bocha. Decía el Bambi y el chavo que hubiese sido lindo que esté el Bocha, pero bueno, estaba invitado, confirmás eso. Estaba invitado, pero él tenía un compromiso, por eso no vino, pero si no hubiera sido contento, me dijo que en otro momento puede haber venido. Bueno, gracias, negro, que sea un lindo segundo tiempo. Gracias a ustedes, un saludo para todos ahí. Chau. Un abrazo, negro. Bueno, entonces el arquero se llama... Daniel Mielnichuk. No hay uno más fácil, ¿no? Mielnichuk. Mielnichuk. Correcto. El equipo entonces Mielnichuk, Velázquez y el resto de los otros nueve que estaban en la primera parte. Exactamente, dos cambios. River. River hay una sola modificación, ingresó el número seis. Santiago Berruch se retiró el número dos, Emiliano Dudar. Berruch. Sí, señor, y se fue Dudar. No dude, muy bien. Berruch arrancó el segundo tiempo, uno a cero, está ganando River con el gol de Morita. Ahí va sacando la pelota el equipo rojo. En el fondo la lleva Carlito Mateu. Jugó por bajo, Mateu. Se le caía la pelota a Mateu. Va dominando ahora el zurdo Almada. Viene Almada. Mostaguada en la cabina. Una fiera, ¿eh? Veinte años sabe todo. Una fiera. Nuestra productora de cabina. Igual que Manolito en el camión. Manolito Chucho. El saque de banda que se hizo al medio. Se viene River. Se caía Ortega. Berruch tiene el número seis. En el conjunto millonario. Responde el rojo. Va atacando el Toti Ríos. Se viene el Toti Ríos. Deja fuera para que suba. Velázquez. Se perdió por línea de fondo. Y sacará Crivelli para River. ¿Cómo arrancó el entrenador de River? El señor Gallardo Padre en el banco millonario, Nico. Gallardo Padre está con una mano en la pera. Pensante, analítico, observador. Vamos a ver si mete mano en algún cambio. Por ahora no se mueve ningún suplente más. Gallardo hijo. Marcelo Gallardo. Rechazó Sevilla, ¿no? Sí, no sé si llegó un ofrecimiento formal, sí, un sondeo. Y me parece que no le interesó a Gallardo, por eso cerró Diego Alonso. Pero lo vienen buscando. Sabía sonar también en su momento con el Marsella, algún club inglés. A mí me pareció, a mí los olímpicos de Marsella me parecieron una gran oportunidad para entrar a Europa. Sobre todo porque es un equipo grande, ¿no? Para mí está esperando algo de Inglaterra. Alguien me dijo. Yo creo que está esperando al 20-24, me parece. Sí, sí, sí. ¿Vos pasaron? ¿En Inglaterra o en Argentina? Creo que está disfrutando del descanso, juega al pádel, tiene actividad recreativa, juega al golf, se ve con amigos. Me parece que después de ocho años y medio de intensidad y de un laburo, creo que decidió tomar su año sabático y bien que lo hizo. Responde Independiente, va saliendo Velázquez. Recuperaba Tula, jugando de primera. Lo anticipan al burrito Ortega, le queda a Ariel Arnaldo, se viene Orteguita por abajo. El Chori Domínguez, pone el cuerpo el Chori, saca la pelota afuera para que se venga Diego Armando Barrado. Va pasando por ese costado. El futbolista Franco, venía Franco. Acevedo, Poncio, Franco, Poncio. River busca el segundo, espera Independiente, Ortega, Poncio. El Chori Domínguez, muy tirado atrás, nada que ver en su puesto original, que era punta a punta o tirado como segundo delantero. Bien, casi como cinco, va sacando la pelota el Chori Domínguez. Largo envío afuera. Tocando Franco. Poncio, la pide a Acevedo al lado, en el costado izquierdo. Por el medio ataca la pelota para salir el flaco Carlos Mateu. Viene Mateu, robaba a Poncio, fue al piso, hubo infracción de Poncio. Habrá tiro libre para Independiente, se hace rápido, responde Independiente, busca el empate. Recupera Abel Airas, el número 30. Allí está Walter Acevedo. Ahí falta contra el mediocampista, tiro libre para Independiente. Chavo, son los primeros minutos de la parte final. Está ganando River 1 a 0. Está mejor River ahora. Le cuesta a Independiente avanzar. Lo corta River en esa zona donde juega Acevedo. No podía Poncio, robaba a Tomé. Va Independiente con el futbolista Emanuel Rivas. Rivas, Totti Ríos, levanta Ríos, lo van cortando a Ríos. Pelota por el medio, por arriba va a definir Crivelli. Córner. Se la tiraba por arriba Emanuel Rivas y Crivelli con una mano la saca el córner. Habrá córner para el rojo de Avellaneda. No le quedó espacio a Rivas, estaba muy apretado por la marca. Y tuvo un buen recurso, gran pase de Totti Ríos. A Cristian Tula le mete la cabeza, incómodo. La pelota no bajaba, entonces subió Rivas hacia la pelota. Va a pegarle el Totti Ríos. El centro del mediocampista de Independiente. Allí le pega cortando la pelota, arriba Crivelli. En el banco de Independiente, Nico, ¿qué se cuenta? Bueno, ahora Olivera charla con Maxi Vallejo, un poquito del partido. Y mientras tanto mandó a precalentar a todos los suplentes. Bambi, vos sabés que River empezó a jugar en esta categoría ya por el 2008, fue uno de los pioneros. Mucho tuvo que ver Mario Argenta, dirigente que ha trabajado muchísimo en esta categoría para que esto hoy sea esta realidad. Y aquí el equipo le dio, algo rarísimo, le dio al plantel profesional un futbolista, que era Matías Almeida. Almeida jugaba en el Señor. Lo vio tan bien Francescoli que le dijo a Pipo Borosito, técnico de Río en su momento, che, mirá que Almeida está entero, porque no lo querés probar, no lo querés ver. Lo vio y Almeida volvió al fútbol profesional allá por el 2009. Sí, señor. La verdad que estuvo en Quilmes un partido. Sí, claro. No, no, jugó una Copa Libertadores en Quilmes. Sí, y antes se había ido a Independiente con Bertoni, firmó, se entrenó en Villa Domínico y decidió no jugar, ¿se acuerdan? Sí, sí. Claro, lo llevó con parada. Aquel equipo de River tenía Francescoli, tenía Hernandías, tenía Ortea, jugado Gallardo, estaba el Chacho Caudet, estaba hasta Río de Ucochea, llevó a tajar un par de partidos, Villasán, bueno, grandes nombres, hoy ya muchos no han jugado. Villasán. Sí, Jorge Villasán, gran puntero izquierdo. Sí, señor uruguayo. Un crack. Y jugó Almeida, y Almeida lo vieron tan bien que le dijeron a Gorocito y Gorocito le dijo, bueno, mándamelo. Está Pipo el tostado, ¿no? Va sacando la pelota Independiente. Este es Mateu, la pide el Toti Ríos. Se mueve por afuera permanentemente el recientemente ingresado Velázquez. Ríos. Buen toque de Tomé. Jugan bien los interiores Malvernat, Tomé, los jovencitos que tiene allí Independiente. La recibe Manuel Ríos, tirado atrás, sigue Rivas. Pegaba en Poncio. Severino, Walter Severino. Franco. Este va, ¿eh? Franco. Barrado. Buena jugada del Chori, llega a Belaira para cerrar con la frutilla el centro de Belaira. Saque si quiere ganar, lo van a comer, cuidado. Tenía que devolver la pelota el jugador Almada. Presionaba Franco. Sacaba Rivas. Intercepta Poncio. La bomba fue de Acevedo. El arquero se llama Ávila, dio respuesta cortita. Allí está el Toti Ríos. Sale Ríos con categoría. Amaga Velázquez. Bien por Velázquez. Le punteaba la pelota a Belairas. Y ahí tiro libre. Se había metido en un lío bárbaro Velázquez, ¿no? Un bastante, te digo. Ahí vuelve el pito a Belairas. Parado el señor Gallardo. Parado el señor Oliveira. Los entrenadores del partido. Buena camaradería. Más de 28.000 personas. Dice Nico. Calcula que pueden llegar a 30. En este más monumental. Partido televisado por nuestra señal de Star Plus para toda América. Responde el ex Atlas. Walter Severino le queda para el burrito. Busca el gol del burrito. Pelota al medio. Llega barrado. Rodrigo Malvernat con la casaca 34. Escasa cabellera. Dolap, 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 correcto. Segunda variante. Segunda variante. A retirar exactamente. Fernando. En el lugar de Cajiano. En el lugar del número 7, Jeremías Cajiano. Lo puso Ramón Díaz en primera. Sí. Me parece. Si no me equivoco, sí. No, no, no. Ramón Díaz vino después. Porque la recopa fue en el 2011. La recopa fue en el 2011. Sí, fue antes. Y va a entrar Brian Sarmiento. Después de... Bueno, después de esta salida. Porque lo hace esperar el árbitro. Tengo en la cabeza, no sé, Ramón. Usándolo a Brian Nieva. 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 El goleador hacía muchos goles en la reserva. Claro, sí, sí. Nieva. Fue goleador. Había superado los 100 goles en divisiones inferiores. Era una de las grandes promesas. Después pasó mucho por el ascenso. Pero bueno, se lo recuerda mucho por ese partido frente al Inter de Porto Alegre. Casi convierte el tercer gol. Y parecía que podía llegar a liquidar la serie. Después fue derrota en Brasil y la Copa para el Inter. Bueno, se van a venir los dos cambios que faltan de Independiente. Un equipo casi renovado para el segundo tiempo. Ataca en la salida el futbolista Velázquez. Allí está el Rolfi. Pelota larga para que venga Emanuel Rivas. Pecho. Bomba, 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 bomba. De Zurda le roba justito la pelota. El zaguero central. Berchuk. Berruk. Aquí se viene el pito Abelairas. Abelairas para el Chori Domínguez que la mató con la suela. Este es Poncio. Poncio jugando atrás la pelota para Berruk. En la salida estaba Tula. Cristian Tula. Por el medio Poncio. El burrito Ortega. El Chori Domínguez de primera. El Chori Domínguez Acevedo. Se va nucleando River. Se vinculan con el pito Abelairas. Con el número 20. Se viene Abelairas Acevedo. Señor. Después quiero hacerle una pregunta a usted y al señor. Señor Fuchs. Pregúntele al señor Fuchs que tiene más memoria que yo y tiene más dominio mental. Son dos escuelas futbolísticas extraordinarias River Independiente. Jugador más emblemático que haya vestido las dos camisetas. ¿Cuál sería? ¿Puede ser Antonio Alzamendi? Podría ser. Puede ser Luis Artime. Claro, el padre. Luis Artime, sí. Luis Artime. Estoy hablando. En el año 75, a comienzos de la temporada, Nico. Sí. Cuando Labrún armaba el equipo que después fue campeón, se produjo el trueque Perico por Perico. Fue Raimondo a River y fue Perico Pérez a Independiente. El más importante, Alzamendi. ¿Coincidimos? Alzamendi podría ser, sí. Sí, sí, sí. Antonio Alzamendi casas, cómo no. Y quizás no muchos recuerdan ustedes, sí, porque son dos genios. Houseman jugó en los dos equipos. Houseman jugó en los dos. René Houseman. Sí, sí, sí. Responde Rivas. En Independiente jugó en el 84, Houseman. En River jugó en el 81. Exacto. Se viene Rivas, pelota para que se venga del otro lado. Bambi. El futbolista Nieva. Sí. Bueno, entró Brian Sarmiento, ya para completar las variantes, se retiró el 34, Rodrigo Malvernat. Pocos saben que, yo nombré algo de los años 30, hubo un partido que jugaron una selección de River e Independiente contra una selección de Flamengo y Fluminense. Se jugó un partido acá y otro en Brasil. Creo que fue así. En la camiseta del equipo argentino, de River e Independiente, era mitad roja y mitad blanca con una bandita roja finita. Ah, mira vos. Presionaba Nieva. Va saliendo Franco. Marca Ruperti. El Chori Domínguez. No pude Totti Ríos. La perdía por allí, barrado. Isaac de costado para River, no para Independiente, dijo el árbitro del partido. Cuando marcaba Acevedo. Presiona el Rolfi Montenegro. Aquí le queda Brian Sarmiento, el número 14. Ataca. Estamos activos, estamos activos. De caño viene el Rolfi. Toque de Graf para el Rolfi Montenegro. Sigue el Rolfi. Pelota larga para que despeje Tula. Marca Tula. Bien Tula en el fondo. Bien por Cristian. Isaac lateral para Independiente. Está impecable el Rolfi, ¿no? Y está menos mal que estaba tocado, ¿no? Ahí está, mirá, mirá. Digo, impecable para un partido serio. Mirá el voto, ¿eh? Trac. Saca la pelota para el Totti Ríos. El centro que se viene de Velázquez. Se perdió la pelota afuera. Sacará River. De nuevo, la posición adelantada. Sí. No hay bar. Posiblemente después del partido haya uno con Velarga, ¿no? Y habrá que ir, ¿no? Brujito no tiene apodo. Y Ziodista tampoco. Eso se los voy a poner. Va sacando la pelota Ortega, si me autorizan ellos. Sea generoso, ¿no? Por supuesto. Muy generoso. Apodos favorables. A Phil Collin lo salvé al amigo Renato de la Paulera. Phil Collin. Mirá qué apellido le di. El Grillo tiene todo. El otro, este no tiene nada. Va sacando la pelota atrás. El jugador Almada. Sale Miel Lenchuk. Responde River con barrado. Busca el segundo River. Pincha barrado la pelota. Sale Carlitos Mateu. Con oficio el capitán Mateu. Saque atrás que lo van a comer. Carlitos. La recepciona Ramón. Ojo. Velázquez. Sale Miel Lenchuk. Sarmiento. Brian Sarmiento. No empiecen a tirar fruta. Saca la pelota al Rolf y Montenegro. Va Harry Potter. Ataca Almada. Responde independiente con Emanuel Rivas por el medio. La va pidiendo Sarmiento. Bien paradito. No se come la mague. Y sacaba la pelota al lateral. Franco. Va independiente con Ramón. Quedó golpeado. Se pone de pie a Cebedo. Otro de los que jugó. ¿Vos sabés quién jugó también en River Independiente? El negro Ortiz. Oscar Alberto. Ya que hablamos. Campeón del mundo. Ese también es emblemático. Ojo. Qué jugador ese, por favor. El parque Chacabuco. Lo veo seguido. Es amigo el negro. El hombre de Junín. Va sacando la pelota al Rolfi. Va a la pared. Con Nieva. Va a alcanzar el centro Velázquez. Juega bien Velázquez. Es Velázquez. Le robaba el balón en la mitad de la cancha a Cebedo. El Chori Domínguez. Contra el Toti Río. Sigue el Chori Domínguez. Mete la pelota para el Burrito. Ortega lo va a hacer correr por la banda a Diego Armando Barrado. El Chori se va a vincular con Barrado. Pica Walter Severino. Pelota para el 9. La baja Severino. Brillante el arquero Miel Lenchuk. Salvó la bomba de Severino. Pero después la reboleaba el jugador Ramón. Sacó una pelota importante el arquero. Tremenda, ¿no? El Pito Abelaira. Ortega. El Chori Domínguez. Afuera Barrado. El Chori Domínguez. Miel Lenchuk. La embolsó y fue para adelante. Buena llegada de River. Walter no es Wilson. ¿Por qué le digo Walter a Severino? Hay un buen control de Severino. Este. Y después le pega de zurda. Pelota difícil. Fuerte. Manos firmes de Miel Lenchuk. Miel Lenchuk. Sí, no llegó a atajar en primera. Estuvo hasta el 2006. Atención con esta. Mirá vos. Arco. Sarmiento, ¿no? Sí, Brian. Mirá vos, se ríe el bailarín, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Qué cerca estuvo. Llega el pase. Está habilitado. Lo que tiene adelante es una mano. Sarmiento el ludo al arquero y se le va a larga. O quiso darle por encima del arquero. Y no le pudo dar la comba hacia el arco. Estuvo cerca del empate otra vez independiente. Está ganando River con el gol de Mora de cabeza 1 a 0. Allí está Wilson Severino. La pelota peinada para que vaya barrado. Está adentro. Sigue barrado. Gana en velocidad. Le gana Ávila. Centro de barrado para el burrito. Ortega. Pegó la pelota casi en contra del burrito para meter el viandazo por arriba. El burrito la sacan de adentro. Es gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Quedate a ver al burrito de River Play! ¡Quedate a ver al Eugenio que hizo este gol magníficamente y la pelota entró! ¡Quedate con el burrito! ¡Lo tiene la Bizarrap Quevedo! ¡Lo hizo Ortega! ¡Levantaron la bandera! ¡Rompió el reloj el árbitro! Parece que estamos en Inglaterra, ¿no? Le sonó la chicharra al árbitro. ¡Tin, tin, 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 tin! Y gol de Ortega. 2-0 gana River. Verá es que se la lleva por delante. Y la pelota da en el paro. Después Ortega resuelve. Como lo que es. Un genio. Porque tenía otras opciones. Mirá. Sin ver el arco. La única vez que la tocó fue para meter la pelota en el arco. Crack. De todos los tiempos. Ovacionado como eso. Como lo que es. Un ídolo extraordinario de la historia de River Plate. Cambio en River, señor Distacio. Sí, señor. Se va Diego Armando, barrado, con el 18. Ingresa con el número 5, Javier Umbides. Hombre que hizo gran parte de su carrera en All Boys, donde anduvo muy bien. Este lo conoce. Sí, claramente. Este lo conoce. Y en Estudiantes de Buenos Aires, donde también ha dejado una huella muy grande. Es un travieso. Conoce a Vino el Boy. Conozco a todos. Bueno, qué gol hizo Ortega, ¿eh? Le gustó. Quédate. La tiene, ¿no? Extraordinario relato, hermano. Extraordinario. Fantástico. No tenemos nada escrito. Y es, viene todo de capocha. Está compliquete. Llegará la aprobación, ¿no? De Vizarrapa a través de Instagram. Espero que sea. Es de Bélvica, ¿no? Pero bueno. Es del fútbol argentino también. Va sacando la pelota Ortega. ¿Qué número tiene Umbides? El 5. El 5. Bueno, yo tengo una mala noticia porque hay dos cambios más, ¿eh? Para ensuciar la planilla. Bueno. Bueno, afuera Gabriel Ramón. Adentro el número 19, Juan Carlos Tisera. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Ya se hicieron recién los dos cambios. Tisera. Conté, Tisera. Correcto. Número 19. Sí. Y se fue Manuel Rivas con la camiseta 32. E ingresó el 31, Ariel Oronos. Más allá de que su camiseta tenga otro apellido, no es la de él. Oronos. Así que usted anote a Oronos. 31 Oronos. Muy bien. Va sacando la pelota el capitán Carlitos Matou. 2-0. Gana River. Goles de Mora y Ortega. Dos históricos jugadores de River. Mirá vos qué apellidos para los goles. Mora y Ortega. Oronos con el 31. 19 para Tisera al lado de Carlitos Matou. Sigue Ruperti la mitad de la cancha. La pelota que la revolea en un costado como puede el jugador Franco. Se resbala Oronos. La pelota no se va. Mantiene el balón independiente buscando achicar las desventajas. Se viene el rojo buscando un gol. En la mitad la maneja allí el número 32, recientemente ingresado. El número 31 Oronos, digo. Y se viene para buscarla el Toti Río. Centro largo de Oronos. No puede Nieva. Había offside Nieva, igual que quiso participar como Wilmar. Y ahora tiene o libre indirecto para River en el fondo. Chavito querido. Bueno, River ahora toma distancia en el marcador con esa genialidad de Ortega. Mirá vos, Ortega va a jugar todo el partido, parece, ¿no? Se la va bien, aburrito. ¿Eh, Nico? Sí, Ortega tiene que jugar todo el partido. Sin dudas. Ortega es... No, pero digo, está jugando bien. Sí, aparte. Siempre juega bien Ortega. ¿Alguna vez lo vieron jugar mal Ortega? No, la verdad que no. No, siempre. Se va el Pitu. A Belairas. A Belairas, hombre. Que fue clave en aquel River campeón del Cholo Simeone, ¿se acuerda, no? Sí, 2008. La rompió toda jugando doble 5. Ingresa el número 15, Pablo Romero. Romero a la plaza vacante, dejada por el Pitu a Belairas. Ahí sale el recientemente ingresado Romero. La domina Ortega, como la mató Ortega. Pelota larga para el Chori Domínguez, que está bárbaro. Sale a cortarlo seguramente, Ticera. Se viene el Chori. Lo manotean al Chori, no puede con él. Velázquez, el Chori para el centro. Frenó el Chori Domínguez. Coloca el centro a las manos de Miel Nienchuk. Miel Nienchuk se queda con la pelota para el Toti Ríos. Se apresuraba para marcar en el fondo Romero. La pelota se va por un costado. Y la platea Belgrano lateral, casi independiente, con el jugador Ríos. Ruperti, viene el 5 Ruperti. Toque del Rolfi. Nieva, traba Nieva, pierde Nieva, recupera Nieva. El Rolfi para jugar por afuera. El balón le queda para Oronos. Se viene Oronos, no puede el Rolfi. Ruperti robó la pelota en la mitad de la cancha. River y viene Ortega para buscar el tercero. Va picando Wilson Severino. Le quedó atrás la pelota al Burrito. Se la roba la carrera rápidamente. Brian Sarmiento. Ahí está el Toti Ríos. Sarmiento por la banda derecha, por la izquierda. Va atacando independiente. El Rolfi. Allí está el Rolfi Montenegro. Bambi. Sarmiento, voy contigo. ¿Me puedo sacar a Rodrigo Mora? Bueno, estás vigente, estás intacto. Un gol. Sé que te vas a jugar a Baridoche. Pero bueno, qué lindo verte en una cancha y qué lindo verte con esta camiseta para toda la gente. Muchas gracias. Para mí es un orgullo. Y yo para mí el lunes pasado ya estaba. Y cuando dijeron de jugar en el Monumental me volvió a despertar esa ilusión. Yo pensé que no iba a volver a pisar más esta cancha. Sino que si hubiera alguna otra despedida. Tal vez de la única manera. Pero bueno. Empecé con el Señor. Una gran ilusión. Con objetivos claros de poder lograr un título más con esta banda. Y hoy es increíble. Arrancamos jugando acá atrás en la cancha auxiliar. Y de repente terminamos cerrando un hermoso ciclo con grandes jugadores, ídolos del club. En el Monumental y con estadios llenos. Aparte ves el Monumental, está hermoso. Y siempre veo de afuera. Y hoy me tocó disfrutarlo del lado de adentro, pocos minutos. Pero bueno, es algo lindo que se disfrutó mucho. Es que la gente también se acercó un poco a verte a vos. A verlo Ortega, a verlo a Poncio. Le dieron mucho a ustedes a River. Vos ganaste dos Copas Libertadores. Sí, es algo lindo. Como siempre digo, más allá de los títulos, lo más lindo que rescato es el afecto y el cariño de la gente. No solo cuando adentro de la cancha, sino que por la calle es algo lindo que se disfruta. ¿Terminaste bien o con alguna molestia? Decime la verdad. No, terminé con un poquito cargado. Que el otro día había sentido. Pero bueno, ahora pedí el cambio obviamente para poder recuperarme y para poder presentarme bien. El equipo de Bariloche que confió en mí obviamente. Que sea con éxito y te mereces muchas cosas buenas, Rodrigo. Bueno, muchas gracias y le mando un saludo a mi hijo que me está viendo desde Uruguay. Ahí estaba Rodrigo Mora que tuvo que retirarse temprano por una lesión y que hoy está en este volver a vivir del señor de River. Bueno, se fue Wilson Severino. ¿Sí? Sí, señor. ¿Quién ingresó? A ver, ya te digo el número... 24. 24. Federico Almerárez. Almerárez. Ah, un delantero de Mar del Plata. Sí, señor, que tuvo su momento aquí en River allá por el 2004, 2005, que no logró afirmarse. Hizo mucho de su carrera en Suiza, hombre de selección juvenil. Había mucha expectativa con Almerárez y después terminó diluyéndose un poquito. Yo empecé a relatarlo en un Selección 94 en el año 90 para River. Independiente hizo dos cambios, eso me pareció. Sí, Almada y Totti Ríos afuera. A Bruzzi con la 28 y después te digo después... La bomba, el arquero se queda con la pelota a Crivelli. El 28 a Bruzzi. El toro a Bruzzi, exactamente. Desde los seis años en Independiente hasta los 21 no debutó en primera, después anduvo bastante por el ascenso. Y el 33 es Livio Prieto, ¿se acuerdan? Ah, el zurdo. Aquel caño famoso a Bataglia que terminó con la dura lesión del ex entrenador de Boca y que estuvo a punto de jugar el Mundial Sub-20 en Argentina, pero él sufrió la rotura de ligamento y se fue jugando de Alessandro. El 2001. El Livio Prieto con el 31, ¿en lugar de quién? Del Totti Ríos. ¿Con qué número, Livio? El 33. 33, el Totti Ríos y a Bruzzi 28, me falta uno que sale, que salió. Salió el número 3, Mauricio Almada. Livio Prieto se lesionó, como bien dijiste, y también lo lesionó a Bataglia, pero no de un golpe, sino con una gambeta. El caño, el caño. Le tiró un caño, creo que le enganchó y Bataglia se quedó clavado en el piso y se rompió la rodilla. Es un 3 a 0 de Independiente en la doble visera. Qué memoria, estás fieras, ¿eh? Boca salió campeón, Boca venía de ganarle al Real Madrid, si lo recuerdo mal. ¿Pero está googleando el chavo? No, 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 de capocha, no tiene nada. No tiene un solo papel adelante, el único papel que tiene... La formación. La formación. Pero sí, pero me acordaba de esto, de Livio Prieto y Bataglia, y después que el destino hizo que D'Alessandro fuera la figura del Mundial 2001. Se viene el Chori, parece que el gol del Chori, si se apura no se quiso animar, la sacan para el burrito Ortega, el burrito Ortega por abajo, le rebotaba la pelota al amigo Umbides. Y el Chori y Poncio también jugaron ese Mundial Juvenil 2001, Poncio jugó de lateral derecho. Maxi Rodríguez. Y el Chori se fracturó, no sé si ustedes recuerdan. Terminó en andas el día del festejo, estaba con la muleta, pobre Chori. Creo que, es más, si no me equivoco, por el Chori entró D'Alessandro en la lista, ¿o no? Es posible. No, por Livio Prieto. Por Prieto, por Prieto, por Romagnoli. Por la rotura del ligamento. Maxi Rodríguez. Seguimos a Diego Colotto. Lux, el arquero. Sí. Sí, y el pibe... Y Willy Caballero. No, me sale Willy Caballero. No, el arquero es el de Sarmiento, el de Muñoz. ¿No era Lux? Me parece que era Lux. O Lux. 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 Ahí era uno de los arqueros, pero no era el titular. Hoy estamos con este desafío de la memoria. Pica Almerárez, el de Mar del Plata. Mirá vos. Willy era. Venía el Chori. Robaba justito el toro a Bruzzi. Sacaba Ruperti. Julio Arca, la lateral izquierda. Arca, lateral izquierda. Juega en el Sándar la muchas años. Maxi Rodríguez jugó en el Sándar. Maxi, Medina. La pelota en el medio para el Rolfi Montenegro. Va Harry Potter. Pica por la izquierda el zurdo. Livio Prieto. Se viene Brian Sarmiento. Ahí está Harry. Este es Livio Prieto jugando de doble cinco. Juguete sigue jugando. Juguete Pizano, reloj con Chacarita. Bien juguete. Aquí la recibe el futbolista Velázquez. Livio Prieto. El Rolfi. Pasa por el costado a Bruzzi. Velázquez. Pase de Caño. Gran salvada grande a Cebedo. Salió de abajo a cortar Romero. Saca la pelota larga Romero. El control magnífico de Acevedo. Umbides. Chori Domínguez. La tina atada. El Chori Domínguez. Se inició en Quilmes. Pelota por bajo. Le queda para Ortega. Está el burrito. Quiso meter una pelota larga. Robó a la carrera y pasó. Hacia arriba. Oronós. Independiente con la pelota. Se viene Montenegro. En el área Nieva. En el área está Nieva. Giraba a Brian Sarmiento. Se cae solo Brian. Le va sacando la pelota a Tula. Bien Tula. Quilmes tuvo a esos tres pibes. Al Chori, a Braña y al Máquina de Jean Pietri. Jugaban los dos en el mismo equipo. Máquina del número 10. Gran equipo de Quilmes a comienzos de los 2000. Con Alfarito no, ¿no? No, estuvo el Churri Boira. Perdió seis ascensos en nada. En poco tiempo. Después el Chori vino a River. Bueno, Bambi. Cambio de arquero. Anote más cambios en el rojo. Pablo Nievas. El tercer arquero que tiene este plantel. Uno más fácil, ¿no? Nievas. Sí, este es fácil. Con la casa. Pablo. ¿Cómo se llama el delantero? Este es Pablo. El delantero se llama... Brian. Brian. Brian Nieva. Bueno, sale... No, este es el cambio de River. Cribelli, ¿no? Sí. Se va Cribelli y Giordano. Entra en River. ¿Y sabe quién entró en River? No. Danilo Paco Gerlo. Ah, qué barbaridad. Qué atrevido. El arquero de River suplente, ¿cómo se llama? Matías Giordano. Ah, mirá. ¿Qué número tiene Paco? Me acuerdo de Giordano. Juego en el ascenso. Juego en el ascenso. Mucho ascenso Giordano, sí, señor. ¿Qué se fue? ¿Tulita? No. Se fue Franco. ¿Franco? Y... A ver... ¿Y el arquero? No, perdón. Se va Acevedo, eh. Lo vio salir a Acevedo ahora. 16. ¿Y quién entra por Acevedo? Por Acevedo, ¿no? Por Acevedo entró el 17. Sebastián Olivero. Olivero. O sea, pasamos en limpio. Se fue Cribelli. Se fue Franco. Y se fue Acevedo. Ingresaron Giordano, Gerlo y Olivero. Y Aldón Pirulero falta, ¿no? Pelota parada para River que gana 2 a 0 con goles del Burrito Ortega el segundo. Y el primero de cabeza demora uno por tiempo. Saca la pelota Olivero en su primera intervención. Gerlo. Paquito, no, no, es Quilmes también. Es Quilmes. Jugó de 9 Gerlo una tarde en River. Sí, cuando hay gol. Lesionado, desgarrado, lo tiró un de 9 contra Arsenal. Fue Remera. Fue Remera, sí, señor. Fue Remera, ¿no? Llegó en el 2004, precedente de Quilmes con el negro de Estrada como técnico. Quilmes la rompió, ahora sí, con el faro de entrenador. Con el farito. Sí, sí. Dos cambios más en el rojo. Un de Sábato. Dos cambios en el rojo, ¿no? ¿Por qué no hacen 40 y ahí se dejan de bromar? Esta planilla después la voy a prender fuego, te lo prometo. Tiene el río La Plata, que tiene ahí a 200 metros con la mano llega. Qué barbaridad. Bueno, se fue Mateu y se fue Velázquez. Que tenía la camiseta 18. Ahí ingresó el 21, Juan García Cuerva. Y el 29, Cristian Chiani. ¿El 29 lo repite? Cristian Chiani. Chiani, no Chiani, Chiani. Chiani, en italiano, Chiani. No hay más difícil, ¿no? Chiani, ¿no? No hay uno más ilfa. El 29. Ni un Pérez tenemos. Chiani por Velázquez, no. Y entró Cuervas. ¿Cuervas con ese? No, no, García Cuerva. Cuerva, Cuerva. La bomba, el arquero fenomenal, Giordano, el córner. Giordano, tremendo, la pelota que sacó la bomba. ¿Y si esto fuera poco, Bambi? Oro no, si no me diría que hay más cambios. Vuelve el Beto. Vuelve el Beto. Tiene ganas de jugar un ratito más. El Beto pone lo siempre que tenemos la canción para él. Tiene ganas de jugar un ratito más el Beto y lo van a poner. ¿Y quién se va? ¿El Burrito no, no? A ver, vamos a ver. No, el Burrito no. Basta de cambios, chicos. El Chori, el Chori. Se va el Chori Domínguez. Yo ya no anoto ni los números, ¿eh? El Chori Domínguez se va para que ingrese Norberto Osvaldo Alonso. Es muy difícil así. El Beto Alonso, allí está Norberto Osvaldo. El independiente cambió el arquero. Se llama Pablo Nievas. Mirá Norberto Osvaldo. Beto, Beto, Beto. Se va el Chorizo Domínguez. Se va el Chori. Alguien también muy querido porque vino a poner la cara en un momento donde nadie la quería poner. Sacó a River de un pozo muy oscuro y después fue maltratado y no le permitieron continuar en el club. Así que el Chori también se merece el aplauso, el respeto, el elogio y la memoria de alguien que le dio una mano a River muy importante. El enganche de Oro Nos. El arquero Giordano, otra intervención brillante, arquero del ascenso, es verdad, lo tengo visto. Mucho, mucho jugué en el ascenso. Tengo visto, no me acuerdo, no sé si en Olbois. Comunicaciones, Olbois. Olbois, sí, Olbois, bien. Pasó por varios lados. Parece el Albo siempre, ¿no? Tengo un equipo joven, que no se enoje el chavo conmigo, para ver qué le parece. No, no, me voy a enojar, ¿por qué? Passet, Tucio, el Negro Cáceres, Cerrizuela y el Loco Enrique. Sí, pero no es tan joven, ¿eh? No, bueno, para mi época. Pusineri, Cambiaso, el Rolfi Montenegro, la vieja Reynoso, Alzamendi y el Gaby Amato. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Ese equipo jugó así. Todos jugadores que han jugado con las dos camisetas, ¿no? Pero del 90 para acá, me animo un poquito a 87. Muy bien, sí, el Loco Enrique lo trajo Menotti acá. Sí, a la vieja Reynoso también. Exactamente. Menotti trajo a Borghi, a Rinaldi, a Balbo y a Negro Palma. No, trajo como cuatro números diez en el año 87. No, Palma lo trajo Grigol. Ah, igual, lo que yo te decía, pero trajo tres números diez Menotti. Sí, a Borghi, a Reynoso, la chancha Rinaldi. El Loco Enrique quedó libre en Independiente. Y Reynoso vino de Chile, no vino directo de Independiente. ¿Seguro? Estoy seguro que Reynoso vino de Independiente. Me animo a decírtelo, chavo, ¿eh? Opa, se viene la polémica. Y de ahí se fue a la Católica, jugó un partido para Boca, ¿se acuerdan? La final con Newell's. Claro, con Gaullo. Volvió a Chile, después volvió a Independiente en el 93. La vieja Reynoso, gran jugador la vieja. Uy, quedó dolorido Leo Poncio. Sí, recién Bambi y Brian Sarmiento respondió al llamado de los hinchas y se distrajo la jugada, se quedó bailando con la gente. Ah, se quedó bailando. Sí, sí. Un gran bailarín, ¿no? Un gran bailarín, creo que hasta ahora lo mejor que ha hecho durante el partido. No ha tocado muchas pelotas. No, mencionaba recién a Nico D'Istazio. Gran paso por los dos, pero qué jugador el cuchu cambiazo. En Independiente de muy joven con Milito, los dos estandartes de un equipo que por ahí no andaba todo bien, pero se ha destacado muchísimo el cuchu en Independiente. Peckerman en el año 95 tenía esa selección sub-20, que empezaba a hacer giras en Punta del Este. Los veranos jugaba triangulares o cuadrangulares con Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y tenía 16 años nada más. Este es el general, lo llamaban José Peck, antes de ser campeón del mundo. Este es el general. Estoy 0-2. Por cambiazo. Juega con Riquelme, con Aymar. Estoy 0-2 con D'Istazio, ¿eh? ¿0-2 abajo? Sí, estoy 0-2. Va ganando Ortega. Ahí está el Beto Alonso. Tiene Setembrini el Beto, ¿no? Creo que tiene uno más que yo, un poquito más, ¿no? Sí. Menos que Leto tiene. Siete guan, ¿no? ¿Menos que Leto? No, 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 no. Hoy jugamos junto con el nariz. ¿Cómo anduvo? Menos que Leto no tiene nadie. Me ganó por uno. Menos que Leto no tiene nadie. Setembrini. Está ribeño, Carmelita, ¿eh? Va sacando la pelota arriba. Romero, es del 53, yo soy del 5-4. Y hablando de intercambios y trueques, que era algo que se hacía mucho en los 90, alguna vez pasó el tapón gordillo independiente y vino Altamirano para River, ¿se acuerdan? El negro Altamirano, sí, señor. Jugó la Copa América en el 91. Y en River salió campeón de América en el 96. Cuando lo echan al loco Enrique, falta Milano de 3. La verdad que estábamos en Chile, va sacando la pelota, Poncio, llega Ortega, y viene el gol de Offside de Almerárez. Offside del de Mar del Plata, igual lo erraba Federico Almerárez. Ahí saque indirecto, tiro indirecto en el fondo para Independiente. Se nos va el partido, quedan 4 de agregado, faltan 3. River lo gana 2-0, se cierra la Liga Senior con este partido en vivo por Star Plat para toda América. Un lujo con más de 30.000 personas en el momento mental. Le pegó Poncio Ávila, que no podía. Ahora sí es Nievas el arquero, se queda con la pelota el 1 de Independiente. Sale de abajo Tisera. El balón para Cuerva. Brian Sarmiento. Si esto termina así, es el mismo resultado que en el partido de ida. Ah, 2-0. 2-0, habían hecho los goles Mora y El Chori. Hoy fueron Mora y Ortega. Mirá vos, casi los mismos. Sacó la pelota para el Beto Alonso, se va adelantando en el fondo Tisera. Y se vienen 6 cambios en River y ya. Ah, bueno, basta. Ah, basta, no escribo más. Basta, basta. Basta, nene, basta. Un poco, no, bastante, ¿no? Entra hasta Distancio. ¿What? Entra hasta Distancio, digo. Distancio. Me gustaría un ratito. Dista, ¿eh? Me gustaría un ratito, cinco minutos, aunque sea. Ahora hace un día fuimos a jugar contra un veterano que se hizo el Cheronca. Dista lo peleó, un crack. Sí, por supuesto. Almerárez, jugó el Bocha Batista para nosotros. Se viene Almerárez. El Beto, déjalo venir al Beto. Das el Albeto, das el Albeto, que le hace el gol del Tapón Gordillo. El de Montenegro contra Boca en ese arco, ¿te acordás? De Rambo. Sí, hola. Se va echó arriba el loco Gatti. Sí, señor. Ahí, más o menos llegó ahí, lo clavó, ¿no? El día de Rugger y Pazucci. Exactamente. 1 a 0 ganó River. La imagen de Norberto Osvaldo Alonso. Ahí está. Ahí se vienen los cambios. Participe, Nico. 6 cambios, Nico. 6 cambios, sí. Qué lindo que sos. Bueno, se va... Entra Jarroch. Sí. ¿Ese pelado es Jarroch? ¿Ese pelado es Jarroch? Sí, va a jugar un ratito, Gustavo. Se va Ortega. Se va Ariel. Es de estadio de pie, porque es un monstruo. Se va Ariel Arnaldo Ortega, muy aplaudido. Se va Leo Poncio, entre los que voy viendo quienes se van. A ver, entró el 19, que es Matías Ramírez. Entró el 9, que es Gonzalo Lamas. Y la gente le canta, pongamos todo, pongamos una luca para comprarle a Jarroch una peluca, ¿no? Tremendo. Eso va a ser el himno de guerra de Gustavo Natal. Un amigo Gustavito. Qué pelada lustrosa tiene, ¿no? Una manteca, ¿no? Hay un buen sindicato ahí en el canal, ¿eh? Renato, son unos cuantos, ¿eh? No, pero Phil Collins es porque se quedó. Pablo Papán. Pabán también, ¿no? Claro, Pablo Pablo Papán. Otro Jules Briner, ¿no? ¿Quién sabe lo que es Jules Briner ustedes, no? Después le explicamos. Tiene más años que la empanada de atún, Jules Briner, ¿no? Era un actor estadounidense de los años 40, más o menos un Dolape. Un Dolape. Esa que era uno de los pocos pelados. Claro, después vino Koyak, después vino Telly Zavala. Parecer Jules Briner. Claro, es raro, parecer Jules Briner. Qué barbaridad, ¿no? Ustedes dos abajo se ven Dolape, no, ¿no? No, no, acá estamos muy fuertes. Rapadini no, jamás. Dando pelea. Siempre peluca, nosotros siempre peluca. Dando pelea yo. Nunca taxi, saca la pelota en el fondo el arquero. Nievas. Dando pelea Nico, ¿no? Sí, sí. Empiezan a volar. Pero hay, hay, hay. Todavía queda un poquito. Hay situaciones, hay patenacas, hay inyecciones. Por ahora sin visitas a la tía tampoco, ¿eh? No, pasamos por todo ya, inyecciones, spray, todo. Yo te digo, Nico, yo que vos le toco un Lorco y tapo lo loco blande, loco blande arriba, del del obispo Cuarrachino, y ahí, este, cerrás, ¿eh? Hay un amigo mío que se tira papel picado, ¿viste? Para tapar. Robert Anthony, ¿no? Claro, papel picado, un fenómeno. Claro, tapa todos los huecos, un fenómeno. El pelo cada vez más negro. No, este, a Sabache es terrible, el caballo Furia. Se ve el gol de Independiente, se lo perdió solito para abajo. ¿Y para qué te traga? Había que empujar. Es lo que hizo, pero no pudo. Es muy difícil, y acá parece tan sencillo. Que bien se ve de la cabina. Te lo digo por segunda vez, Nico Brusco. Le pasa lo mismo que a la primera, ¿eh? Tremendo, yo creo que generó mucho más que River hoy. Generó mucho, sí, mucho, pero, este, vos sabés cómo... Los tres puntos quedan en casa. Claro. Ganar, ganar, ganar. Ganar, 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 ganar. Y que ganar, ganar, ganar. No le vamos a terminar la fiesta, Bambi. Por favor, 40 minutos y fracción. Llegamos hasta los 41. Va a ganar River en el más monumental por ahora, 2 a 0. Rebo... Va a haber medallas, sé, para el campeón River. Hay tiempo, ¿no? Saca la pelota. Ah, bueno, tiene un no-look Montenegro, ¿no? Mandó un Ronaldinho. ¿Sabés qué parte importante? De hecho, el presidente de la Liga Senior es Alejandro Lali, que está trabajando con mucha seriedad desde hace 6 meses. Y Lali formó parte de aquellos jugadores que fueron a boca de los argentinos. Pero no es un delantero, un 7 de pelo largo. Estaba con Riquelme, con Sucha Ruiz, con César Lapaglia. Es que vos decís, jugó en Quilmes. Ah, en Quilmes, claro. No, pero también tenía pelo largo. Alejandro Lali jugó en boca un tiempito y ya después se fue a Europa. Pero hoy está al frente de la Liga Senior, hombre de Argentino Junior, que está trabajando con mucha seriedad y que los jugadores están muy conformes con esta... Porque hoy la gente respondió. Sí, señor. Si vos metés en Independiente, en San Lorenzo, en Boca, en Racing, en Central, en Newbels, en Córdoba, te digo, reventás las canchas, ¿eh? Sí, señor, es la idea. Es una hora más prudente, no a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, ideal. Y hay un proyecto de hacer Copa Argentina, de invitar a equipos del interior, a forma parte de, no la Liga Metropolitana, pero sí una Copa Argentina. Sí, me haces uno a Libertadores. Bueno, en Europars, le da mucha trascendencia a esto, las leyendas viajan por todos lados. Es más corta la distancia. Ataque Independiente, el Rolfi, el Rolfi, la bomba, el arquero Giordano se queda con la pelota, tiene que terminarlo el árbitro. Cuando usted quiera, Caballero puede terminar el partido porque va a ser victoria de River, señor Randazzo, saca el arquero y se acaba, damas y caballeros. Final en el más monumental, River 2, mora de cabeza y el burrito Ortega con un gol fantasista. River 2, el campeón de la Liga Senior, cero Independiente, Chavito. Pasamos muy bien, una fiesta, recuerdos, homenajes, futbolistas muy queridos, el ídolo máximo, algunos dicen que es la Bruna, podría ser la Bruna, el Beto Alonso, tipo amado por el Pelé Blanco. Una vez le escuché decir a Jorge Rinaldi, voy a citar al autor, que si no hubiese existido Maradona, Maradona era Alonso. Sí, es verdad. Hubiese sido Alonso. Alonso fue un jugador increíble, dueño de una inventiva, de un talento, de una zurda, de un futbolista lujoso, pero el lujo útil, el lujo que sirve, el lujo que sirve para ganar partidos. Y además era dueño de un coraje, y el coraje bien entendido, el coraje que usan los jugadores como Alonso, para pedir la pelota, para habilitar a un compañero para hacer un gol, para clavar un gol en el ángulo de tiro libre, para jugar bien en la cancha de Boca, para romperla en una final. Vos fijate que entró a jugar el Mundial 78, que terminó lesionado, se desgarró, pero en el primer partido dio un pase de taco, que terminó con el gol de Bertoni y el triunfo. Digamos, el Beto Alonso fue un monstruo del fútbol, en una época en que los jugadores no se iban afuera. El Beto se fue un par de años al Olympique de Marsella. Sí, no menos, un añito. Un añito y medio. Sí, no se adaptó. Pero en River fue Dios, y se lo ganó. Sí, sí, claramente. Fue un jugador increíble de fantasía. Claramente. Muy bien, se vendrá la vuelta olímpica, entrega de medallas, River es el campeón de la Liga Senior. Está Martín de Michelis, en el campo de juego. Mirá vos, bueno, todo tuyo, ¿no? Se acercó, vamos a ver si quiere hablar o no. Colocha, Colocha. Está Colochini también, que forma parte cercana a la organización. ¿No juega Colocho? Juega para Argentinos Juniors. Así que está ahí el hombre empezando a... Durmió el ciclón, ¿no? Sí, señor. Durmió el ciclón. A ver, Martín, Martín, te puedo sacar simplemente una frase de primero, ¿por qué estás acá? Me imagino que también debés tener de ídolos a muchos de estos jugadores que jugaron hoy y que la gente los vino a disfrutar en el Monumental. Bueno, buenas noches. Primero, estoy acá por la simple razón de que River es familia. Ya cualquier hincha de River lo tentaba venir a ver este acontecimiento. Que de hecho, claro está que no hay poca gente. Somos muchísimos porque, bueno, a mí me tocó crecer viendo a muchos de los que hoy están en el campo. Y es un placer de forma relajada poder venir a ver este evento tan hermoso. Más allá de la función de entrenador de River, sos hincha de River. ¿Qué representa para vos el Beto Alonso, Ariel Ortega? Bueno. Mirá, con el Beto está claro que no tuve el placer de poder jugar, pero sí sé que es uno de los ídolos máximos a quien aprecio muchísimo. Y el poder compartir algunas cosas, algunos momentos con él me llena de orgullo. Son cosas que me las llevo para mí para siempre. Con Ariel sí jugué. Ariel, uno de mis ídolos. Y bueno, pudimos salir campeones juntos también. Así que ahora verlo todavía intacto, con esa magia intacta dentro del campo de juego, como hincha, me llena de felicidad. Siente que alguna vez podés jugar de dos, claro. Ahí me dicen recién, ¿de dos no estás para jugar? Sí, sí, pero están mejores. Gracias, Martín. Buenas noches. Ahí está Martín de Michelis, el técnico de River. Creo que no juega. Hace poco, creo que ya no volvió a jugar Martín de Michelis. Después de dejar de jugar, no ahora en la etapa de River. Antes tampoco. Tengo entendido, ¿eh? No sé si esto es así. Sí, creo que después de que se retiró, si no me equivoco, en Málaga. No volvió a jugar. Está físicamente impecable, pero no... De hecho, creo que hasta ni siquiera juegan con cuerpo técnico. ¿Ves que jugó con Ruth Van Nistelrooy en Málaga? Claro. Dirigido por Pellegrini. El otro día estuvo en el entrenamiento de River. Estuvo, estuvo, sí, sí. Sí, me dijo. Muy bien. A ver, me quiero acercar justamente con quien hablaba un ratito. Está Cobruz, está Cobruz. Le pido a... Está Cobruz, está Cobruz. Bueno, vamos con Brusco y le podemos esperar. Bueno, dale, si me permiten, voy a molestar a Brian Sarmiento, que... ¿Cómo te va, Brian? Para, te voy a dar la mano primero. Ahí está, se me cayó la virgo. La mano, qué antigüedad. Qué antigüedad, dice el Bambi Pons. Bueno, vos sos uno de los importados, diría, de este Independiente. Pero bueno, contame qué significa seguir en actividad, porque aparte vos debes ser de los más jóvenes del plantel y de la Liga. Sí, la verdad que esto es un mimo. Un mimo que me estoy dando, un mimo que me dan los chicos del Señor Independiente. Ariel, Carlito Mató, que me trajo hasta acá, el Rolfi. La verdad que esto es increíble, dejé de hacer poquito, pero la verdad que se extraña venir a esta cancha con esta gente, me recibieron muy bien. La verdad que estoy muy feliz, me voy muy contento en mi casa. Te iba a preguntar eso, si te hace extrañar más aún la actividad profesional, jugar así. No, no, lo tomo como un mimo, pero estoy muy bien donde estoy, en el lugar que estoy. Se extraña todos los días un amor que nunca se va a olvidar, ni se va a cambiar por nada, pero hoy estoy por otro lado y estoy feliz. ¿Te tenías que cuidar durante el partido, teniendo en cuenta lo otro? Obvio, ¿no? Se llega a tener el cabezón que me pasa algo, ¿sabés qué? Me corta los pelos, me manda a mi casa. Al medio, ¿no? Por eso ni corrí, nada, después le pedí perdón a la gente, claro. Tiré una a la mierda, después otra la quise picar. Ya tengo pie de bailarín, ¿viste? Ya tengo la puntita así y no tengo más sensibilidad. Pero escuchá, me pusiste un lindo pase a Nieva en el final. Ah, sí, hay algunas cosas que no se van a olvidar nunca, pero nada, estoy feliz. Mirá lo que es esto, esto es una fiesta. Escuchá, me le regalaste un baile a la gente, yo te vi en un momento del partido, me piden ahí de la cabina, dice, regalame un baile para terminar esta nota. Ah, bueno. Bueno, algo de rock que hice el otro día. Ah, al Bambi Ponce vuelve loco. Bambi, escuchá, mirá, esta es la pose de Elvis, escuchá, mirá. Ah, bueno. ¡Oh! ¡A la voz, Bamba, mirá, la de Elvis! Que se le levante el cuello de la camisa, un fenómeno. Bamba, te quiero. Un abrazo, Brian. Tengo una remera con Elvis en esa pose. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así, ¿no? Qué lindo. Ahí decía que me quería sumar y me quería meter con los organizadores, con, bueno, Alejandro Lali, Gastón Casas también, responsables, gente que maneja la liga. Bueno, qué orgullo, ¿no? Que se termine esta liga en el Estadio Monumental y con tanta gente, Alejandro. Sí, la verdad que un orgullo después de tantos meses de trabajo que culmine de esta manera, la verdad que es una cosa hermosa que ninguno de los dos imaginaba, o sea, con toda la gente que empezó con nosotros, imaginamos que iba a culminar de esta manera. Gastón, se viene la entrega de premios ahora. ¿Qué significa para el exjugador esto? Volver a entrar a un campo de juego y en este marco. No, lindo. Son momentos que uno nunca quiere perder. El cariño de la gente que viene a acompañar en tanto número. Dos equipos tan importantes de la Argentina. Nada, se disfruta mucho. Alejandro, ¿y los próximos pasos de esta liga? Que sé que está creciendo, que trabaja seriamente, que no tiene techo. ¿Cuáles serían? La semana que viene estamos arrancando, seguimos trabajando. Arrancamos la Copa Argentina donde viene el equipo, sumamos al equipo del interior. Así que, bueno, tenemos un largo camino por delante. Queremos ir a paso firme y poder devolverle un poco a los verdaderos protagonistas que son los jugadores lo que se merecen. Que, en realidad, hay muchos jugadores que cuando dejan de jugar están olvidados. Y con esto, con este público, con esto, se vuelven a sentir reconocidos. Así que, bueno, esto es un poco lo que buscamos. Gracias y felicitaciones por la seriedad del trabajo. Gracias a ustedes por estar acá. Ahí está. Gastón Casas, Alejandro Lali, gente importante de la liga que organiza este torneo que voy acá de finalizar. Y me pego con el Totti Ríos, en el lado independiente, charlábamos un poco fuera de aire. Y también con el Chao y Belmami en la transmisión. Bueno, hoy padeció lo que a veces padece en primera. Genera mucho, pero le costó convertir. ¿Cómo estás, Totti? Sí, ¿todo bien? Buenas noches. Saludos para el Chao. Sí, sí, nos faltó ahí el primer tiempo. Creo que tuvimos algunas jugadas buenas, claras. Pero bueno, nos faltó ese último toque, ese último toque y con claridad para poder hacer el gol. Pero bueno, creo que River también tiene muy buenos jugadores de jerarquía que llegan y te la mandan a guardar. Pero es que se hizo un partido lindo y de vuelta. Así que, y la gente lo disfrutó. Eso es lo más importante. Contame eso. ¿Qué significa para ustedes, para esta liga, que ya lleva unos cuantos años, pero que va creciendo jugar en este estadio con esta cantidad de gente en frente de rivales como el Beto Alonso, Ortega? ¿Qué te generó todo? La verdad que bien emocionado. Después de, quizás, dejar el fútbol y hace mucho que no jugar en una cancha de primera con público y todo eso, para un ex jugador, la verdad que se le trae muy buenos recuerdos. Pero bueno, creo que se está poniendo a linda esta liga, la del señor. Se está haciendo muy seria, que eso es lo más importante. Pero bueno, como decíamos recién, creo que la gente lo disfrutó, nosotros también. Y ojalá podamos seguir dándole a la gente alegría. A vos te pasa un poco como a Sarmiento, no se retiraron hace tanto de la actividad. ¿Esto te hace extrañar un poco o te sirve como para decir, bueno, no lo extraño? Sí, sí, por un lado por eso. Pero bueno, uno cuando se retira creo que toma una decisión muy importante porque a veces cuesta ir al entrenamiento y esas cosas. Pero bueno, a veces también se extraña. Pero bueno, gracias a Dios pudimos jugar en el señor, que realmente es muy bueno. Y no podemos, ¿cómo te puedo decir? Estar mal por el tema de que uno se haya retirado. Creo que lo disfrutamos como si jugaríamos en la primera. Más sabiendo que tenemos seis compañeros en el grupo. Cortita la última. ¿Qué recuerdo te viene de tu paso? Yo le decía al Rolfi, acá hay un 4 a 1 a Racing. Te toca convertir el primer gol. Cuando entraste a este estadio, ¿se te vino ese partido a la cabeza? Sí, sí, creo que... Bueno, ya hablábamos con los chicos en el vestuario. La verdad que me tocó convertir el primer gol de ese campeonato que Independiente jugó muy bien. Y creo que fue muy emocionante hacer un gol en un clásico y que hayamos ganado 4 a 1, ¿no? Que eso también influye mucho. Gracias, Toti. Mandar un abrazo al Toti Ríos. Hay un abrazo, decía, entre el Choro de Domíguez y de Micheli. Hay una entrega de medallas, una ceremonia muy linda. El flaco Passet, que llegó a River y jugó bastante en River. El 88 al 92, sí, señor. Le entregó las medallas, el premio, los guantes, en un premio a los arqueros del equipo. Ahí está el abrazo de Demichelis y Ortega. Ahora un saludo, creo que sería el franco, no, a Belairas. El pito a Belairas. Muy linda la ceremonia de entrega de premios. River es el campeón. Ya se había clasificado campeón la semana anterior, después de ganarle a Platense 10 a 0. Tiene buenos nombres, River, ¿no? El senior, esto es lo que va a ser atractivo al serio, al senior. Cuanto más nombres conocidos por el público y queridos por el público haya, mejor. ¿No? Está bueno esto que hace... Uno era Gastón Casas, ¿no? El que estaba con Lali. Sí, sí, Gastón Casas, el delantero de Huracán. Claro. Bueno, cuanto más nombres conocidos haya, fíjate hoy la gente que vino, River tiene un equipo senior realmente importante, ¿no? Porque más allá de que tenés al Chori Domínguez, tenés a Ariel Ortega, tenés al Beto Alonso que jugó un ratito, pero después Gerlo, Abelairas, Almerare, Poncio, es decir, Barrado mismo jugó bastante en River. Son apellidos conocidos. En la medida en que se vayan sumando, yo creo que puede tomar bueno un campeonato senior, ¿no? Me parece que eso estoy... Yo no sé si pueden jugar todos, no sé en qué condiciones están, pero estaría buenísimo y tendría mucho éxito. A la gente le gusta, sobre todo a los... ¡Chavo! A los tipos más grandes le gusta la nostalgia, sí. A ver, me voy a pegar con Matías Abelairas, le pido a la cámara si me puede ir tomando. Me decían que por aquí estábamos bien. Bueno, esperemos entonces. Digo, ¿qué significa para vos esto de volver a jugar en el Monumental, pisar el campo de juego con la camiseta de River? ¿Qué significa para vos esta noche? Nada, un orgullo, un orgullo. La verdad que, bueno, yo me crié acá dentro de los 13 años. Si bien no me tocó estar en la mejor época, pero es un orgullo vestir esta camiseta, es un orgullo. Bueno, también con los jugadores que... Las glorias que están viniendo hoy, poder jugar con el Beto, nada, increíble. La verdad que es orgullo y, bueno, una satisfacción también poder ganar, ¿no? Que esta camiseta te lo exige y, bueno, disfrutando, disfrutando mucho. ¿Qué reviviste de este estadio al cual vos jugaste muchas veces? Yo decía, fuiste muy importante en aquel equipo del Cholo, de Simeone, que River salió campeón, en esa posición de doble 5 y hoy, después de tanto tiempo, volvés a pisar el Monumental con tanta gente, digo, ¿qué se siente? Nada, la verdad que es muy difícil explicar lo que se siente. Fueron muchos años de momentos lindos y, bueno, me crié acá dentro y orgullo. Orgullo, felicidad y, nada, contento por haber ganado también. A disfrutar la foto que te la perdí. Gracias, ¿no? Ahí está, la foto grupal de Matías Abelairas. Muy bien jugó con Simeone de doble 5. Hiciste bien de marcarlo, Nico, ¿eh? Sí, sí, fue importante en aquel torneo. El, Bonanote, Carrizo, Ortega, un equipo que quizás no lucía y no tenía la aceptación del público. De hecho, el Cholo Simeone termina yéndose cuatro meses después de ser campeón, pero que lo tuvo Abelairas con un valor muy alto. Tenía a Alexis Sánchez, ¿no? Ese equipo. Sí, a Falcao, a Breu, pero no jugaba bien, en un equipo que le costaba tener buenos partidos. Igual fue campeón y eso es lo que deja, ¿no? Mirá, ahí está el trofeo. ¿Estás cerca, no, vos? Sí. Sí, sí, estamos acá cerquita del trofeo, de la ceremonia, del festejo. A ver si puedo escuchar algo. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Buena! Ahí está, la gente que aplaude, los jugadores que saltan, que festejan. Y que, a ver, bueno, Beto, ¿este lo contamos también a tu pergamino este título? ¿O cerramos todo el 86? No, yo de los muchachos, realmente estoy muy contento, muy emocionado por ello. Una locura, el Beto. Sacrificio de venir todos los lunes a jugar y bueno, fueron justo campeones. ¿Sabés que fue una locura verte jugar, en serio? Bueno, tengo muchos años ya, ¿no? Pero bueno, uno se trata de divertir y trata de divertir un poco a la gente. Y hubiese sido lindo que venga el Bocha también, decíamos, en la transmisión. ¿Vos y el Bocha juntos? Sí, con los River independientes eran terribles. Bueno, el Bocha eran terribles, pero bueno. No quiero ser el Bocha. A disfrutar y que no se termine nunca esto, Beto. Gracias. El Beto Alonso. Qué monstruo, por favor. Qué monstruo. Jugador, mi viejo era de River. Impresionante. Uno de los jugadores favoritos de mi papá era Norberto Alonso. Y lo bien, buen gusto tenía. Bueno, gran transmisión. Nikos, a los dos, un beso muy grande para Distancio, para el amigo Brusquito. Magnífica tarea, por cierto. Han cumplido con éxito y se han eximido. Un abrazo. Muy amable, un abrazo muy grande. Chavo, como siempre, cuando el fútbol nos vuelva a convocar. Sí, señor. Que sigan los éxitos en el programa del pueblo. Vamos a aparecer en estos partidos del señor. Me parece que se viene el señor. Bueno, la gente está como loco, sacándole fotos al chavo, a algún amigo, qué sé yo. La gente está exultante. Es tremendo. Hemos vivido un espectáculo maravilloso. Ustedes lo disfrutaron, nosotros también. Un abrazo para todos. Que sigan muy bien. Gracias, América. Chau. Gracias. 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 Gracias.